Muy bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia virtual, la primera conferencia virtual de Bonitasoft para Latinoamérica, integrada dentro del tour de conferencias y eventos físicos y online que viene realizando Bonitasoft en este 2013, el Process Efficiency World Tour. Yo soy Daniel Aguacil, os hablo desde las oficinas centrales de it-latino.net, seré el presentador y el moderador de las conferencias que tenemos hoy por delante. Nada menos que tres horas de interesantes conferencias, mesas redondas, que nos van a dejar muy claro qué es lo que nos puede ofrecer Bonitasoft y el Business Process Management en general. A continuación, Eduardo os explicará un poquito cuál va a ser la agenda, pero básicamente que sepáis que de aquí a tres horas más vamos a tener diferentes sesiones online con partners de Bonitasoft. Nos van a explicar casos prácticos. Vamos a tener también la intervención especial de Juanjo de Lacua, un especialista que nos va a situar un poco sobre el estado actual del BPM en Latinoamérica. Bueno, os voy a decir unas cuantas horas que son ahora para que sepáis y para que os creáis que estamos hablando en directo. Son ahora mismo las 12.02 en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Son las 10 de la mañana en Quito, Bogotá, Lima, Panamá, Miami. Son las 9 de la mañana en México, en México, en México City y en México DF y son las 4.02 tanto en Madrid, Barcelona, Lyon y París en Europa. Bueno, en Centro de Europa. Así que nada más. Como comienzo creo que es suficiente. Simplemente añadir dos cuestiones logísticas. Una que veréis las webcams de los panelistas que participen en su momento. En la mesa redonda seremos 6. Normalmente estará fundamentalmente la persona que está hablando. Podéis minimizar la cámara o maximizarla dependiendo de si queréis ver más la presentación o ver la webcam. Eso depende de vosotros. Normalmente en cada una de las presentaciones estableceremos un turno de preguntas al finalizar cada presentación. Será en ese momento cuando podéis participar. Podéis participar de dos formas. Escribiéndolas, donde pone preguntas o también levantando la mano. Si queréis participar con el micrófono podéis levantar la mano accionando el botoncito de levantar la mano y yo os abriría el micrófono. Podéis intervenir directamente vía micrófono. No hay ningún tipo de problema. Bueno y nada más. Ahí ya tenemos a Eduardo Trejos que va a ser nuestro primer panelista de hoy. A ver Eduardo, ¿cómo nos escuchas? Perfectamente. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Perfecto Eduardo. Te escuchamos perfectamente. Estamos viendo ya tu pantalla. Tú nos hablas desde Lyon, ¿no? En Francia. Desde Grenoble, sí. Ah, perdona. Desde Grenoble, perdona. En Grenoble, Francia. No hay problema. Bueno Eduardo, pues te lo dejo a ti. Cuando quieras puedes comenzar y nos puedes explicar ya tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Pues bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí reunidos en esta última etapa del Process Efficiency World Tour 2013. Un poquito sobre la agenda de lo que haremos hoy. Pues vamos a hablar un poquito acerca de este tour y lo que es para nosotros, para Bonitasoft, lo que ha significado para nuestra empresa. Estamos contando también con la participación de dos de nuestros partners más importantes en América Latina. Por un lado, MagmaSoft y por el otro lado, Gatica Outsourcing, quienes nos estarán presentando diversos casos de éxito que han tenido con la implementación de nuestra herramienta. El señor Juan José de la Acua también estará compartiendo su conocimiento sobre el estado actual del mercado de BPM en América Latina. Y Olivia Halimi de Bonitasoft estará haciendo una presentación sobre nuestro programa de partners. Es muy seguro que hay muchos de ustedes que están aquí hoy interesados en convertirse también en partners de Bonitasoft. Finalmente, pues tendremos una mesa redonda donde discutiremos abiertamente diferentes tópicos a los que llegaremos muy pronto. Bueno, nuevamente gracias a todos por venir. Y pues para los que no me conocen, estoy el encargado de ventas para la región Latinoamérica, España y Portugal. Tengo más de tres años en Bonitasoft y verdaderamente es algo que disfruto mucho. Entonces, acerca de este tour, el Qt, como le llamamos acá, es un roadshow que hemos realizado en Latinoamérica, en Europa y en Norteamérica. Para nosotros, esta ha sido una oportunidad para compartir con nuestros clientes, compartir con sus usuarios de Bonitasoft, para entender bien cuáles son las necesidades, qué es lo que están buscando y también para nosotros expresar qué es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando también a través de este evento de compartir ideas y escuchar sobre las empresas que están utilizando nuestro producto. Nuestro producto es ser open source, pues hay muchas empresas que lo están utilizando en diferentes escenarios. Y esta es una forma para nosotros de poder encontrar esas personas que están utilizando nuestro producto, estas empresas que están utilizando nuestro producto. Hay un punto muy importante también cuando hacemos este tipo de shows, pues la gente puede ver muy rápidamente y entender también lo que es el BPM y lo que es Bonitasoft como herramienta. Para nosotros esto es bastante importante. Muchas veces nos encontramos en que tenemos personas que están interesadas, pero que no entienden bien cuál es el alcance o cuál es el valor agregado que tiene una herramienta como Bonitasoft. Esto para nosotros es una oportunidad de mostrarles a ustedes lo que podemos hacer y lo que hemos hecho. Y también pensar un poco hacia el futuro, lo que podríamos hacer más adelante. Ahora, ¿qué es el BPM? Pues antes de hablar de BPM, tal vez hay que hablar un poquito más acerca de lo que son los procesos. Los procesos se encuentran en todo lugar. Se encuentra tanto en la empresa privada, se encuentra en el sector público, se encuentra en diferentes áreas de la empresa. Pueden ser procesos muy sencillos, como pueden ser procesos muy complicados, que son sobre los cuales está basado el core del negocio de la empresa. Ahora, el BPM para nosotros es una forma de modelar estos procesos, de entender bien cómo funcionan, de saber cuáles son las mejores prácticas que podemos utilizar para mejorarlos. Es también la automatización de los mismos, cómo hacemos para pasar de un dibujo del papel a una automatización completa. Y además, una vez que tenemos esta automatización, cómo podemos monitorizar los procesos que hemos automatizado y igualmente optimizarlos. Ahora, una de las ideas que tenemos nosotros con nuestro producto es efectivamente ser eficiente, como lo indica el nombre de este tour. Eso lo hacemos, ¿cómo? Pues lo hacemos mejorando los diferentes procesos que se encuentran en la empresa. Ya sabemos que los procesos son transversales, pueden tocar diferentes áreas. Ayudamos a las empresas a ser mucho más productivas, ayudamos a las empresas a reducir costos y sobre todo a mejorar la calidad de los servicios internos o externos. Esto, como ustedes sabrán, los negocios no son solamente, perdón, los procesos no son solamente procesos internos, los que tocamos, pero también procesos externos que van dirigidos hacia los clientes que tenemos. Ahora, esto es lo que más me gusta, de lo que más me gusta hablar es sobre nuestra empresa, sobre Bonita Soft. Nuestro producto tiene hoy en día más de 2 millones y medio de descargas. Tenemos más de 120 mil activos en la comunidad. Tenemos más de 700 clientes. Más de 130 empleados. Más de 130 socios técnicos e integradores. Ahora, más de 2 millones y medio de descargas nos ponen como el líder de BPM de software libre. Esos 120 mil miembros en nuestra comunidad nos ayudan con sus inquietudes, nos ayudan con ideas, nos ayudan con muchísimas cosas y estamos muy agradecidos por el valor que nos traen al producto, sobre todo. 700 clientes que han puesto su confianza en Bonita Soft y 130 empleados de los cuales están ubicados en las diversas oficinas que tenemos, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Ahora, socios técnicos e integradores. Nos referimos a socios con los cuales trabajamos a nivel técnico y también con socios como las empresas que estarán presentando hoy, que son partners que realizan integración alrededor del mundo. Nuestra empresa ha sido reconocida ya en varias ocasiones. Hemos recibido varios premios y eso nos tiene muy contentos. Entonces, como empresa tenemos diferentes áreas, tenemos investigación y desarrollo, tenemos marketing, tenemos soporte, etc. Y pues todos sentimos que estamos trabajando por un objetivo común. Ese reconocimiento nos alegra a todos. Nosotros hemos recibido premios como Gartner, que nos ha catalogado como Cool Vendor. La comunidad de Eclipse nos ha dado también premios. Los Bossy Awards, el Open World Forum. Se ha escogido Miguel entre los 250 líderes entrepreneurs de Francia, etc. Algo muy importante es que la empresa Gartner en su momento nos catalogó como el único producto de código abierto que cumple con una definición de solución BPM de Gartner, como una suite completa de BPM. Eso ha sido bastante importante para nosotros. Y pues estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hemos realizado internamente. Y también, sobre todo, por la acogida que hemos tenido en la comunidad de software libre y en la comunidad de software en general. Ahora, han habido puntos muy importantes en la historia de Bonita Soft. Uno de los puntos claves para este producto desde su nacimiento fue esta idea de democratizar el BPM. Y eso lo venimos haciendo desde hace más de 10 años, de diferentes forzas. En primer lugar, en el 2001 se inicia el proyecto Bonita. Es un proyecto que en su momento fue iniciado y todavía es liderado por Miguel Valdés. En el 2003, Miguel sale de un ambiente universitario. Se instala en Bull y esta empresa respalda el proyecto Bonita. Entonces, desde el 2003 hasta el 2008, ya teníamos más o menos 100.000 descargas. Y fue en ese momento, 2008, donde se lanzó la versión 4 de Bonita Soft. En el 2009, la empresa Bonita Soft fue creada como tal, aquí en Grenoble, desde donde les estoy hablando yo, muy cerca de Ginebra, con los Alpes aquí desde mi ventana. Y en el 2009 se crea la empresa Bonita Soft como tal, pasamos bastante tiempo trabajando en la mejoración del producto. Y ya para el 2010 se lanza lo que es la versión Bonita Open Solution 5. Al mismo tiempo, el esfuerzo comercial se hace un poco más grande y ya tenemos oficinas en París y en San Francisco. Un año más tarde, ya habíamos superado el millón de descargas. La acogida que tuvo la versión 5 fue impresionante. Estamos muy agradecidos con todas las personas que han depositado su confianza en nosotros. Eso ha sido muy, muy importante para el crecimiento exponencial que ha tenido esta empresa. Para el 2012 ya teníamos 500 clientes. Y hoy en día, pues como les comentaba, ya tenemos más de 2 millones y medio de descargas. Y hemos lanzado la versión de Bonita BPM número 6. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es generar eficiencia transformando procesos en aplicaciones. Lo hacemos a través de una herramienta gráfica donde colaboramos con nuestro estudio. Hacemos una herramienta que es muy sencilla para utilizar tanto para personas del área de negocio como para personas del área técnica. Y a través de esta herramienta, pues logramos que haya una gran colaboración entre estas dos ramas. Podemos poner a la gente del IT a trabajar muy rápidamente con la gente de negocio y podemos ver que hay un retorno en la inversión muy importante. Ahora, para nosotros, como les decía, es muy importante tener a los usuarios de negocio y a los usuarios de IT contentos. Entonces, tenemos una herramienta que trabaja bien para ambos casos. Me disculpen un minuto. Accidentalmente me he salido. Ya vamos a llegar. Entonces, para los que apenas empiezan a conocer Bonita, les voy a hablar muy brevemente sobre lo que nuestra herramienta hace. Ya verán en las presentaciones de nuestros partners algunos procesos bastante interesantes. Pero esto, en pocas palabras, es lo que hace Bonita. Primero que nada, diseñar. Diseñar los procesos. Tenemos una herramienta que permite un diseño muy sencillo, muy práctico. Utilizamos la metodología PPMN2, que es la metodología utilizada a nivel mundial y aceptada también a nivel mundial. Nuestra herramienta es una herramienta que permite generar procesos muy rápidamente y de una forma de utilizar muy, muy sencilla. Entonces, podemos diseñar, por un lado, a través de un desarrollo de aplicaciones por arrastro de objetos, que significa que podemos venir y tomar diferentes partes que queremos integrar en el proceso y simplemente jalarlas y ponerlas ahí. Tenemos un creador de formularios también, que es muy, muy poderoso. Y tenemos una conectividad a otras herramientas muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esa conectividad? Pues trabajar con casi cualquier sistema de información existente. Nos podemos conectar con talent, nos podemos conectar con diferentes bases de datos, muchísimas herramientas. Casi cualquier cosa que ustedes, a la que cualquier software que ustedes se quieran conectar lo podemos hacer. No hay ningún problema. Es uno de los puntos fuertes que tiene nuestra herramienta. No solamente vienen ya conectores integrados en ella, sino que te ofrecemos la oportunidad de realizar tus propios conectores. Y algo bastante importante también, nuestra comunidad, a través de bonitasoft.org, también nos colabora con conectores que ellos han creado para sus necesidades propias. Entonces, por ahí pueden ir y buscarse también. Entonces, la idea es, con este estudio, es que podamos ejecutar los diferentes procesos que tenemos, ya sea desde bonita o tal vez, si es necesario, también a través de un escritorio o de forma móvil. Entonces, la parte de ejecución de procesos a través de aparatos móviles es algo nuevo que viene en la versión 6, que hemos integrado en esta versión. Y es una herramienta bastante interesante. Igualmente, a través de los formularios podemos ir generando diferentes aplicaciones que pueden ser unas aplicaciones independientes que podemos poner ya sea en nuestro intranet o en el intranet también, incluso si lo desean. Ok. Creo que en este momento vamos a pasar más bien a lo que son las presentaciones de nuestros partners. ¿Está bien lo correcto? Sí, correcto, Eduardo. Muchas gracias. Te vemos un poquito más tarde en la mesa redonda. Muy bien, gracias. Vamos a pasar efectivamente a Carlos Paz. Hola, Carlos. Tienes que abrirte el micrófono. Te veo ahí. Ahí estamos, Carlos. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Se me escucha? Sí, si quieres mostrar la cámara, yo te paso la presentación ahora. Ahí la tienes. Ahí está. Perfecto. ¿Quieres mostrar la cámara, Carlos? Ahí. Sí, como sea. Te estoy invitando a mostrarla. Perfecto. Listo. Muy bien, Carlos. Pues adelante, te escuchamos perfectamente. Carlos Paz de Magmasoft. Nos hablas desde Ecuador, ¿no, Carlos? Exacto, de Ecuador. Fantástico. Desde Quito. Pues adelante. Bueno, buenos días con todos. Primero, permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Paz. Soy gerente de operaciones para Magmasoft. Actualmente, estamos liderando algunos proyectos con Bonitasoft. Uno de ellos es el que les voy a hablar a continuación. Bueno, la presentación, el día de hoy, está enfocada a un proceso de registro de patentes implementado con Bonitasoft. Es un paso de todo lo que era papeleo, documentos digitales, a una automatización del proceso de registros de propiedad intelectual. Orquestado, obviamente, con Bonitasoft. Bueno, como punto inicial, vamos a hablar un poco de Magmasoft y luego les podré comentar un poco de qué trata el proceso como tal. ¿Qué es Magmasoft? Bueno, somos una empresa que lleva ya más de siete años en el mercado de BPM, fundada en el 2006. Somos especialistas en tres líneas de negocios, que es automatización de procesos con Bonitasoft, un gestor documental e inteligencia de negocios. Este es un factor sumamente importante que nos ha permitido que Bonitasoft se integre de forma natural a través de sus conectores con productos de gestión documental e inteligencia de negocios. Contamos de igual manera con niveles altos de certificación. Es así que actualmente en Ecuador somos los únicos partners virtuosos de Bonitasoft. Bueno, estos son algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Magmasoft presenta un portafolio de clientes tanto en el sector público como en el sector privado, en los cuales hemos implementado algunos proyectos exitosos como tal. En este momento tenemos dos proyectos interesantes que están a punto de finalizar. Uno de ellos es el que les voy a presentar el día de hoy. Y bueno, otro interesante, les comento, es uno que se planificó todo el desarrollo y puesta de producción, CUA, de dos procesos con alrededor de 40 actividades cada uno, con integración de base de datos, LDAP, entre otras características, en un lapso de dos meses. ¿Qué demuestra eso? Bueno, la eficiencia, productividad con la que contamos en el momento de diseñar los flujos de proceso, elaborar los formularios, gestionar los conectores y finalmente automatizar el requerimiento del cliente, obviamente con Bonitasoft. Bueno, el día de hoy voy a presentar un caso de automatización de un proceso de registro de signos distintivos. ¿Qué son signos distintivos? Es, por ejemplo, cuando una empresa tiene un nuevo logotipo, una nueva marca y desea registrarla, entonces debe hacer un registro del signo distintivo como tal. Básicamente, este proceso cuenta con cuatro subprocesos que son independientes, trabajan en paralelo, en Bonitasoft, y a la vez en algún punto llegan a toparse y van a ser dependientes el uno del otro. El primero, que es registro de signos distintivos, es decir, de la marca, logotipo o diseño. Oposiciones. ¿Qué son las oposiciones? Bueno, es el caso en que un logotipo ya está siendo utilizado por otro cliente y, bueno, este va a poder oponerse a que registre un logotipo que ya existe en el mercado como tal. Renovaciones y modificaciones. Si ya hemos registrado un logotipo, en un año a futuro podemos hacer una modificación de ese logotipo como tal. Y tutelas. Cuando existe una marca registrada que está siendo utilizada por dos empresas, en este caso una de las empresas inicia el proceso de tutela o demanda, como la denominamos en Ecuador, en contra de la otra empresa por mal uso de la marca. Esto sí ha sucedido aquí en Ecuador. Básicamente esto sucede cuando hay empresas internacionales que ya tienen sus logotipos registrados a nivel internacional. Se crea de forma local en Ecuador una empresa y hace un mal uso de un logotipo y lo registra. Cuando pasa eso puede existir una tutela o demanda. Bueno, primeramente quería presentarles cuál es la situación actual de la entidad como tal. Y bueno, básicamente es esto. ¿Qué pasa? Primero los trámites se reciben a través de ventanillas. Hay que acercarse a una ventanilla, hacer cola. Solo nos atienden siete horas al día. El cliente debe dejar una serie de documentos, entre esos formularios de registro, copias de la cédula, papeletos de votación. Es decir, muchos documentos. Muchos documentos que finalmente son impresos y que ingresan a la institución como tal. Aquí es importante recargarles que en el Ecuador existe ya una política y propuesta del Estado de cero papeles. Es decir, todas las instituciones ya deben trabajar con procesos automatizados que manejen ya sus documentos digitalmente. Bueno, una vez que ventanilla recibe los documentos, envía a los funcionarios de la institución para que den inicio a la revisión de los mismos. Este tema de que la secretaria o la persona que esté en ventanilla envíe estos casos a los funcionarios es de forma manual y es un poco ineficiente. En este proceso, de igual manera, en caso de que exista algún problema de que algún requisito no se lo validó, se debe notificar al cliente para su corrección inmediata. Pero este es un proceso manual, sin controles adecuados, que puede tardar días, semanas, incluso meses. Incluso el cliente no va a conocer del problema hasta que se acerca a la ventanilla a preguntar el estado de su proceso como tal. Como vemos, no es posible dar seguimiento a los documentos, sobre todo a notificaciones que se envían a los clientes. Este proceso se vuelve tedioso en el día a día para el cliente, como también para los funcionarios de la institución. Por lo cual, fue necesario un cambio drástico como tal de la forma de trabajar. Es ahí donde entramos nosotros como MagmaSoft, con nuestro producto BonitaSoft. ¿Y a dónde quisimos llegar? ¿Cuál era la situación deseada? Bueno, primeramente, que el cliente ya no tenga que presentarse en ventanilla, que el proceso se pueda iniciar a través de la web, desde la comodidad de la casa o desde el trabajo. Se estandarizó los procesos de revisión de forma y fondo de todos los documentos, es decir, revisar todos los requisitos. Esto se lo volvió un estándar, facilitando así el trabajo de los funcionarios que deben realizar esta actividad en el día a día. El envío de las notificaciones actualmente es a través de un casillero virtual. ¿Qué es un casillero virtual? Cuando el cliente se va a registrar en el sitio web para poder generar una solicitud, se le genera un casillero virtual a manera de un email en donde le van a llegar todas las notificaciones. El cliente está consciente de que debe revisar este casillero constantemente para saber el estado del proceso como tal. El proceso se vuelve, como vemos, más eficiente. Los tiempos de revisión y actualización de los requisitos disminuyen considerablemente. Y bueno, es posible controlar cada actividad que ha realizado a lo largo de la vida del proceso. Todos los documentos se gestionan como expedientes de un repositorio centralizado a través de Bonitasoft. Y llegamos a tener la reducción de cero papeles impresos a través de toda la automatización del proceso. ¿Qué decíamos? Bueno, que la actividad dependa de las anteriores, se trabaje a un mismo ritmo y logremos ser más eficientes y efectivos con Bonitasoft, obviamente. Como ya les comenté, este proceso fue automatizado mediante Bonitasoft. Permite generar un título de registro solicitado a través del Internet. ¿Cuáles son los pasos que se hacen? El cliente inicia el proceso en línea, puede solicitar el registro de un signo distintivo, es decir, de un logotipo, para lo cual debe tener un formulario en web, adjuntar ciertos documentos, por ejemplo, el logo, el gráfico como tal, de forma digitalizado, como requisito del proceso. Esto es algo importante, que una vez que se asigna la solicitud, se registra en la base de datos, con la cual estemos trabajando, eso es independiente. Por otro lado, Bonitasoft está constantemente revisando esta base de datos por nuevos registros, y en cuanto encuentra una nueva solicitud, ¿qué hace? Dispara automáticamente una acción para iniciar el proceso en Bonitasoft. Para ello, se asigna de forma automática el caso a un funcionario con menos carga de trabajo. Es decir, Bonitasoft, desde aquí ya nos está permitiendo ser eficientes, porque automáticamente detecta qué funcionario tiene menos carga de trabajo. El funcionario va a recibir el proceso en el portal de Bonitasoft, e inicia la revisión de todos los documentos adjuntos, para lo cual realiza un examen de forma. Básicamente, esta es la pantalla. Como ven, nosotros en Magmasoft hemos hecho un poquito de look and feel a lo que ya venía en Bonitasoft. Hacer open source nos permite todas estas facilidades, lo que es Bonitasoft. Y básicamente este fue un requerimiento del cliente como tal. Este es un examen de forma. Como ven, todos estos datos son extraídos del formulario que se registra inicialmente en la página web. Nosotros solo tenemos que dar checks, facilitando así el examen de forma y igualmente el examen de fondo como tal. Que básicamente es revisar que todos los requisitos se hayan cumplido. Bueno, ¿qué más tenemos en ese mismo examen de forma? Tenemos características como buscar en vivo documentos que faciliten y sea más productiva la búsqueda. Encontremos de manera fácil la clasificación de este registro y podamos asignar el siguiente paso del proceso como tal. Recuerdan que les hablé de un proceso que era independiente, que era oposiciones, pero a la vez en algún punto iba a ser dependiente. Bueno, ¿qué pasa? Cuando lanzamos el proceso de registro del logotipo, como les había comentado, se registra en la página web. Se publica ese logotipo para que cualquier persona pueda ver si existe alguna oposición. En caso de que exista alguna oposición, esta empresa puede iniciar un proceso de oposición de forma paralela. Ingresa en la oposición, solicita que se revise ese logotipo debido a que ya existe actualmente en otra empresa. ¿Y qué va a ser nuestro proceso original de solicitud? Podemos averiguar si existe una oposición registrada para este caso. En este caso podemos ver que existen dos solicitudes asignadas a un proceso que hemos iniciado. Y bueno, aquí deberemos indicar si una vez revisado los logotipos, ver si es que son iguales o si realmente no son iguales y dar paso o continuar con el proceso o simplemente terminar el proceso. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos, podemos proceder a enviar una notificación misma que se envía automáticamente. Se dirige a un casillero virtual del cliente, esta es la notificación que vamos a enviar. Igualmente es una plantilla propia de Bonitasoft. Alguna información ya se nos precarga desde la base de datos. Debemos indicar cuál es el motivo de la notificación y la enviamos y llegaría al casillero virtual del cliente. Este proceso que hace inicia un temporizador automáticamente de 10 días, indicando al cliente que tiene este tiempo para responder a cualquier notificación que se le envíe. El cliente, de igual forma, desde el sitio web, podrá solicitar una prórroga de 5 días adicionales. Como ustedes conocen, los temporizadores son utilizados en Bonitasoft y nos permite hacer este tipo de prórrogas. De igual manera, desde el sitio web, el cliente podrá solicitar, como ya les había comentado, más prórrogas, las necesarias, como para que el cliente pueda entregar toda la documentación que se le ha notificado. Y como vemos, todo esto está integrado con Bonitasoft, básicamente para facilitar la vida del usuario final y también facilitar al funcionario responsable del caso como tal. ¿Qué pasa luego? Se elabora una resolución y automáticamente vamos a generar un documento con una plantilla propia de la institución. Entonces, ingresamos la información de la resolución, el trámite, fecha de la presentación, el titular, denominación, algunas observaciones si fuera el caso. Y con esa información que generamos es un documento que lo previsualizamos ya en Bonitasoft como tal. Lo que vamos a hacer con este documento también es utilizar firmas ya digitalizadas, es decir, todos los responsables durante todo el proceso que vayan agregando observaciones al participar de este documento, y luego se van a agregar automáticamente las firmas digitalizadas de cada uno de los responsables. Algo interesante aquí es que validamos en el caso de que alguno de los responsables no tenga alguna firma digitalizada, bueno, aquí ponemos una imagen en la cual decimos que no existe la imagen para ese responsable. Por favor, digitalizar la firma y con eso estamos actualizando el documento y se va a refrescar ya la firma actual como tal. Finalmente, a más de esta firma digitalizada, también vamos a poder hacer uso de certificados digitales en Bonitasoft a través de conectores que hemos desarrollado propios de Magmasoft, que va a permitir estos certificados digitales, que el documento como tal tenga una validez jurídica. Este documento finalmente se lo va a guardar automáticamente en un repositorio centralizado. Bueno, veamos algunas de las especificaciones técnicas que ya les comenté anteriormente. Como les comenté, se trabaja en base a la menor carga de trabajo, es decir, asignación dinámica de actividades. Utilizamos lo que es certificados digitales, que bueno, eso como sabrán es algo totalmente diferente a lo que es una firma digitalizada y el certificado lo que nos apoya es una validez jurídica como tal. Y bueno, garantizar de que el documento no haya sido alterado. Finalmente, todos los datos, los tiempos de cada finalización de cada actividad, también cabe recalcar, son almacenados en la base de datos, lo que nos permite a futuro generar KPIs y reportes de los tiempos de cada proceso para poder identificar cuerdos de botella, y si es el caso, realizar una reingeniería del proceso como tal. Es decir, si el flujo vemos que hay algún cuello de botella, podemos hacer algo que nos permite Bonitasoft actualmente, es hacer cambios en caliente del flujo del proceso y realizar los cambios en producción. Obviamente, realizando las pruebas adecuadas en un ambiente de preproducción como tal. Todo esto va a ser posible gracias a características que proporciona Bonitasoft, como es BAN, propio de Bonitasoft, y sobre todo, gracias a la facilidad de realizar los cambios en caliente, como ya les hablé anteriormente, con Bonitasoft Enterprise como tal. Bueno, eso sería todo lo que quería presentarles como caso de éxito, que hemos participado en un proyecto de caso de éxito aquí en Ecuador, y tenemos algunos más que podría comentarles a futuro. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber para poderles apoyar con la respuesta. Muy bien, Carlos. Efectivamente, si queréis, vamos a ver si tenemos alguna pregunta vía micrófono. Hacemos una o dos, tampoco nos podemos atrasar mucho. Si aquellos que queráis plantear alguna pregunta vía micrófono, lo preferenciamos a escrito, levantar la mano. Levantar la mano accionando el iconito que veis ahí en el panel de control de GoToWebinar. Levantáis la mano, le dais, y yo os abro el micrófono. A ver, solo aquellos que queráis hacer la pregunta vía micrófono. Vamos a ver si tengo alguna mano levantada. Vamos a ver, a ver, Javier Alvarado. ¿Tienes la mano levantada? Te abro el micrófono. Hola, Javier. ¿Tienes el mute puesto, Javier? Javier Alvarado. Hola, buenos días. Hola, Javier. ¿Desde dónde nos llamas? Tecnocon, en Bogotá, en Colombia. Perfecto. Adelante, Javier. Escuchan. Sí, sí, perfectamente. Adelante. Mi pregunta es que lo que pasa es que hemos hecho unas implementaciones con BonitaSoft y en algunas partes de nuestros procesos hemos tenido problemas de rendimiento. Y me gustaría saber qué estrategias utilizaron para el manejo de variables y evitar este inconveniente que a nosotros se nos ha presentado. Muchas gracias, Javier. Bueno, no soy tan técnico, pero sí les puedo apoyar con esa respuesta. En algunos casos hemos tenido que implementar algunos de los formularios, como vieron, con un poquito de Java como tal. Y además hemos hecho varias de las variables, las hemos generado de forma dinámica, las hemos gestionado en bases de datos para que podamos consultarlas ahí en cualquier parte del proceso o en cualquier actividad y ser más deficiente en este tema de las variables como tal. Muy bien, pues, Carlos, vamos a ver si no hay ninguna mano levantada más. Vamos a pasar al siguiente panelista. A ver, Diego Penagos. Diego, te voy a abrir el micrófono. Diego, adelante. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos un poquito abajo, Diego. No sé si te puedes acercar al micro. Ahí, ahí, ¿está mejor? Bueno, un poquito mejor. ¿Desde dónde nos llamas, Diego? Desde acá, de Colombia. Desde Colombia. Vale, adelante. Muy bien, Carlos. Me gustaría saber un poco más de detalle cómo integrar a una solución de firmas digitales con el BPM. Ya, bueno, es un poco complicado explicarte, pero de manera así rápida. Lo que hicimos fue, como viste, a través de Java, lo que hicimos fue, de los formularios, sacar información y generar el documento, el PDF. No sé si lo viste que se previsualice el PDF como tal. A ese PDF, básicamente, el certificado digital es añadirle en la parte de XML del PDF, el certificado digital como tal, que eso se lo puede hacer con cualquier código Java. Es una implementación personalizada. Y, además, nos valemos también del gestor documental que vayamos a utilizar. Ahí es donde nos valemos para hacer todo este procesito. Es decir, es una integración entre Bonita Soft, Alfresco como nuestro gestor documental. Y, en este paso de toda la información del PDF al gestor documental, ahí es donde agregamos el hash, que lo decimos que es el certificado digital, en la parte de XML del PDF como tal. Muy bien. Carlos, fantástico. Te vemos en la mesa redonda dentro de un tiempo, de una hora y pico. ¿Vale? Listo. Muchísimas gracias, Carlos, por tu concisión también en las respuestas. Vamos a irnos a Colombia. Hola, Luis. ¿Nos escuchas? Luis Tatis. Tienes que desmutarte el micro, Luis. Ahí estamos. ¿Cómo nos escuchas, Luis? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente, Luis. Ahí muestra la webcam y te paso la presentación también. Fantástico. Te estamos viendo perfectamente, Luis. Vamos a ver. Te he pasado la presentación. Tienes que aceptar el mostrar tu presentación, tu pantalla. Ya está. A ver. Ahora, 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 ahora sí. Perfecto, Luis. Tú eres también partner de Bonita, ¿no es así? Sí, nosotros somos partners de Bonita. Voy a iniciar comentando un poco un resumen de la compañía desde cuando empezamos a trabajar con Bonita en Colombia. y tenemos unas muy buenas experiencias y el objetivo principal de la presentación de hoy es contarle a todos nuestra experiencia en el sector financiero, específicamente en fábricas de crédito, tanto para microcréditos como a créditos de consumo y créditos en general. Perfecto. Luis, si acaso, acércate, no te dejes demasiado del micro porque te escuchamos un poquito bajo, pero vamos, se escucha bien, ¿eh? Adelante. Bien, listo. Entonces, nuestra... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí, te vemos perfectamente. Las 115 personas que estamos conectadas, se estamos viendo perfectamente. Luis. Ok. Bueno, listo. Entonces, un breve resumen de nuestra compañía. Nosotros somos un grupo de dos empresas, Gattaca Upsourcing y Gattaca Web Lab. Yo soy el gerente general de Gattaca Upsourcing y nos dedicamos exclusivamente a optimización de procesos. Básicamente hacemos consultoría y diseño de procesos de negocio, automatizamos procesos con BPM Bonita Soft, hacemos proyectos de gestión documental y hacemos proyectos de administración delegada de procesos, BPO. Nosotros estamos en el mercado desde el año 2000 y arrancamos desde el 2002 con herramientas de Workflow y BPM. Inicialmente con una herramienta nuestra que estábamos, digamos que nosotros desarrollábamos, se llamaba Gattaca BPM y desde el año 2009 migramos todos nuestros clientes a la plataforma de Bonita Soft en las versiones, como decimos en Colombia, licenciadas. Y utilizamos metodología de Six Sigma para hacer el diseño y consultoría de procesos. Nosotros normalmente tenemos un modelo de servicio en el cual arrancamos a hacer consultoría en procesos, como decía anteriormente, apalancados en metodologías de Six Sigma y con las herramientas que nos ha transmitido como partners Bonita Soft. Con base en estas herramientas nosotros hacemos el diseño y levantamiento de requerimientos, rediseño de procesos, la consultoría incluye la optimización de los procesos, usamos las herramientas de simulación que nos facilita Bonita, BPM, y todo esto, como decía, basa en la metodología de Six Sigma. En las plataformas tecnológicas, normalmente en los diferentes proyectos en donde nos hemos encontrado, la capa de BPM normalmente está integrada con otros componentes y aplicaciones para poder dar una solución completa a nuestros clientes. Tal cual como decía Eduardo en su introducción, pues, además Bonita facilita la integración con ciertas plataformas como Alpresco, con quienes tenemos varios proyectos donde Alpresco funciona como gestor documental y Bonita se encarga específicamente de toda la gestión de los procesos. Con Talent, con Navi, cuando hay procesos masivos en donde requerimos volver estructurada información que se encuentra en formularios o en documentos digitalizados y escaneados, y con X-Ware para las soluciones de movilidad. Normalmente, en la arquitectura de las soluciones que nosotros ofrecemos, Bonita Soft es el corazón en donde nosotros implementamos la optimización y el proceso que hemos diseñado en la fase de consultoría, y Bonita Orquesta gestiona conexiones con otras aplicaciones para poder llevar de principio a fin la automatización del proceso. Les voy a hablar específicamente de fábrica de crédito. Por razones de confidencialidad, no les puedo contar las dos entidades. Tenemos en este momento cuatro proyectos con entidades financieras en Colombia, y les voy a hablar un poco de dos ejemplos donde hemos tenido bastante éxito. Uno, el primero es con uno de los cinco bancos más grandes en Colombia, y el segundo es con una entidad financiera que se encarga de hacer o de gestionar, otorgarle a las personas microcrédito materializado en tarjetas de crédito. El banco en el que arrancamos nosotros hace, el proyecto se arrancó hace unos cuatro o cinco años, inició con la automatización del proceso de créditos para vehículos. Ese banco es uno de los cinco bancos más grandes de Colombia. Hoy, ya les cuento la solución, pero hoy, sobre la plataforma de Bonita Soft, tenemos 3.000 usuarios nombrados, y la solución cuenta con 1.500 usuarios concurrentes. Como les decía, iniciamos automatizando un proceso muy de gestión documental, en el cual nos solicitaban agilizar el proceso de otorgarle créditos de vehículos a las personas. Y, a la vuelta de estos años, ya tenemos todas las líneas de crédito del banco, 28 procesos de originación de crédito, en donde están las líneas de crédito personal, empresarial, PYME, vibranzas, digamos, todas las líneas de crédito que se da este banco. Este es uno de los casos en los cuales, como les contaba, nosotros en la trayectoria iniciamos el proceso con nuestro propio PPM, y desde hace tres años está funcionando totalmente en Bonita. Y, les puedo comentar que, en el momento en que empezamos a trabajar con Bonita el proyecto, teníamos solamente cuatro procesos implementados en nuestra plataforma, y, de alguna manera, el migrarlo a la plataforma de Bonita Soft, nos ha ayudado mucho en términos de la agilidad de implementación y de crecer la cuenta. Hoy, como les decía, pasamos de tres o cuatro procesos hace tres años a 28 actualmente. Hoy estamos en la versión 5.7.2, y estamos en el proceso de migrarla. Estamos evaluando la última versión de Bonita, la 6, y probablemente los esfuerzos de migración el próximo año van a ser para actualizarlo a esta versión. Y, en números, este banco ya, entre enero y agosto de este año, a través de la plataforma, gestionó 500 millones de dólares en créditos. Eso es, digamos, un hito importante porque, gradualmente, la herramienta está gestionando más y más casos de crédito al interior de la entidad. La segunda entidad que les cuento la solución de fábrica de crédito que tenemos implementada es una entidad financiera pequeña. Nosotros iniciamos ayudándoles con automatizar el proceso de originación de crédito, de microcrédito específicamente. Inicialmente, el proceso tomaba alrededor de dos días, en el mejor de los caminos, e incluso una semana, en el peor de los casos. Principalmente, se demoraba el proceso en la gestión de los físicos, y en las validaciones ante centrales de riesgos y validaciones telefónicas de las personas que se referencian para un estudio de crédito. Y cuando nosotros entramos a ayudarles, en el momento de implementar la solución con bonita software, logramos automatizar gran parte de las tareas que hasta ese momento se hacían con actividades hechas por personas, y logramos que, en el mejor de los casos, se lleve a 20 minutos la originación de una tarjeta, que es un ahorro en tiempo que es increíble. Ellos, desde el momento en que automatizaron el proceso, pues han tenido un beneficio importante, porque han ganado mucha competitividad en el mercado. Las personas saben que si pasan en 20 minutos, pueden estar usando su tarjeta de crédito en el comercio, y eso ha apalancado bastante el crecimiento de nuestro cliente. En el desarrollo de todo el proyecto, nosotros, el cliente no ha tenido que incrementar su planta de personal, y eso es, digamos, lo que uno normalmente encuentra en los procesos de fábrica de crédito, y es que cuando no están automatizados, crecer en el mercado implica crecer en la operación en personas. Y, en este caso, las 30 personas que tienen en su fábrica de crédito, siguen siendo las mismas 30 personas, y hoy procesan cuatro veces más operaciones que lo que hacían hace un par de años. En esta solución estamos en la versión 5.10, no estamos en plan de migración, y probablemente es una discusión que vamos a tener en el próximo año. Y ya han gestionado a través de la plataforma más de 100 millones de créditos a través del sistema. Es importante recalcar que son microcréditos. En dólares, como para que todos tengan una referencia, cada crédito está en promedio entre 2.000 y 3.000 dólares, y el cual se materializa en una tarjeta de crédito. Entonces, son muchas las transacciones. Es un proceso de fábrica mucho más masivo, y que implica una concurrencia más alta, no tanto de usuarios, sino como de casos, que se deben gestionar en todos los meses. Este es, digamos, como el modelo que nosotros hemos implementado. De alguna manera es muy similar en ambos casos. Nosotros tenemos diferentes áreas que intervienen en el proceso. En el primer bloque, que ustedes vienen arriba a la izquierda, está la originación. En el caso de los de la entidad financiera que tiene, que originan microcréditos. Esta originación se hace en retail. Es decir, ellos tienen más de 50 puntos distribuidos en todo el país, a través de los cuales las personas radican sus documentos para poder hacer el trámite de crédito. Entonces, al nosotros decir que en 20 minutos ya está el crédito aprobado, significa que en el mismo punto se le entrega la tarjeta. Esto se requiere un alto nivel de automatización, y lo hemos logrado gracias a la arquitectura que hemos montado con Bonita Software. Después de que se origina, o sea, se reciben los documentos, pasa a la fábrica de crédito, donde hay unos procesos de alguna manera genéricos, pero que para cada entidad difieren según sus políticas de riesgo, donde hay tareas de captura de datos, hay mesas de control de la información, y verificaciones telefónicas de la información. En esos procesos de fábrica, nosotros, a través de servicios web, hemos logrado reducir bastantes horas hombre, porque entidades como en Colombia, como Data Credit, que son las centrales de riesgo, de alguna manera tienen canales electrónicos para poder hacer servicios web y hacer que el proceso fluya mucho más ágilmente, además de hacer integración con las mismas bases de riesgo propias de nuestro cliente. El scoring, que es un proceso importante dentro de una fábrica de crédito, se ejecuta automáticamente, y hay otra serie de aplicaciones que entran a jugar dependiendo del nivel de riesgo y los controles que tenga cada entidad financiera, como el tema de biometría, por ejemplo, o el manejo de la información encriptada y la manera como los analistas de crédito acceden a la información para poder tomar una decisión. Esto, digamos, que al interior de Bonita es un árbol de decisión muy grande que le garantiza a nuestros clientes que se agiliza el proceso sin hacer sacrificios de su nivel de riesgo aceptable. Una vez hay una aprobación, nosotros incluso nos encargamos de crear el sistema en el sistema de nuestros clientes a través también de integraciones con otras aplicaciones e incluso nos encargamos de activar en redes bancarias, en el caso en Colombia con Creibanco Visa, la activación de la tarjeta se hace de manera automática y por eso las personas en el punto pueden usar la tarjeta de manera muy alta. Un grado alto de complejidad en el proyecto es que además de tener integraciones con otras aplicaciones, logramos hacer integraciones con periféricos. Es decir, la impresora o la persona de personalización de tarjetas que está en los puntos de eliminación es manejada directamente desde el proceso, no es manipulada localmente. Es decir, sólo cuando el proceso es exitoso, bonita, se integra con cada una de las, con la impresora de tarjetas correspondiente para poder con todas las medidas de seguridad imprimirla localmente y que la persona en el punto pueda entregársela al usuario final. Ah, bueno, adicionalmente a esto acompañamos con al fresco la solución porque normalmente en estos procesos de crédito se requiere la implementación de lo que llamamos en Colombia una carpeta única de cliente de tal manera que se atiendan todos los requerimientos relacionados con reutilización de información, con control de vigencias documentales y retención documental y además con la gestión eficiente del enrolamiento como el apadrinamiento del nuevo cliente para nuestro cliente. Los beneficios he hecho algunos a lo largo de la presentación y digamos desde el punto de vista del proceso desde el origen hay una erradicación desde el BPM es decir que nuestro cliente cuenta con trazabilidad desde el inicio del proceso eso es un beneficio importante porque por integridad de información y por seguridad e incluso por gestionar para gestionar bien este tipo de procesos se requiere que la trazabilidad sea desde el origen de los documentos desde el proceso también la integración del BPM con centrales de riesgos y con scoring en los procesos de crédito es un factor decisivo e importante y por el cual se usa BPM en este tipo de procesos y donde creemos que es donde bonita BPM genera mucho valor además tenemos chequeos documentales y solicitud ordenada de documentos con base en la integración con la carpeta única de cliente que en este momento lo tenemos acompañado con Alpresco y pues la estandarización de los procesos y de los formatos y de los formularios que aunque son entidades muy reguladas normalmente lo que encontramos al momento de hacer la consultoría es que los procesos no tienen tan estandarizada cierta información desde el punto de vista de la operación pues se minimizan los pasos y se le brinda herramientas a las personas para ser mucho más productivas el BPM maneja parte de las reglas de negocio es decir que queda las evidencias y la trazabilidad de la toma de una decisión que antes se tomaba por criterios de analistas y hay una mayor facilidad de la auditoría de una toma de decisiones y pues el tiempo es uno de los factores más importantes porque ya se convirtió en un factor que no solo redunda en un ahorro en costos sino también en la competitividad en el mismo sector financiero en Colombia hay una competencia muy agresiva por los tiempos de otorgarle crédito a los usuarios sobre todo en microcréditos y eso obliga a las entidades a tener este tipo de soluciones para poder competir los últimos beneficios pues en resumen haciendo con el enfoque nuestro pues partiendo de una buena consultoría apoyada en buena metodología como en nuestro caso nosotros la hacemos con Six Sigma e implementando con Bonita que es una herramienta flexible y eficiente para automatizar y con un gestor documental como el Presco pensamos que las fábricas de crédito es un nicho importante en donde Gata Courses seguramente va a moverse mucho más y creemos que en esa mezcla se genera bastante valor a nuestros clientes con manejo electrónico eficiente de la información esa es esa es como mi presentación no sé si tengan alguna pregunta muy bien muy bien Luis bueno pues tenemos a ver para una pregunta vamos a ver si alguien levanta la mano quiere hacer la pregunta vía micrófono que son las que admitimos ahora vamos a ver si tenemos entre las 130 personas que tenemos conectadas tenemos alguna pregunta gente de toda Latinoamérica alguno hay que se ha colado de España vamos a ver y si no pues luego tendremos a Luis a disposición bueno Luis pues no tenemos preguntas por vía micrófono sí que tenemos por texto vamos a ver te voy a pasar alguna por texto Víctor Hernández ¿cuál fue el costo para cada una de las soluciones? ¿cuánto fue el costo para cada una de las soluciones? pues el modelo de negocio que nosotros ofrecemos a los clientes es un valor por transacción y nuestro cliente obtiene una mezcla de todos los componentes que les expuse y nosotros a eso le dedicamos servicios profesionales de soporte y de consultoría y lo llevamos a un valor por transacción y eso pues depende mucho del volumen que cada entidad tiene y de la complejidad del proceso que cada una tiene lo que sí les puedo decir es que los adotos en ambos casos han sido muy importantes en ambos casos el retorno de la inversión hecha por nuestros clientes aunque no hay una inversión inicial sino hay un pago por transacción pero el retorno del proyecto lo han visto en menos de dos años entonces es un caso de éxito muy importante para el uso de software muy bien Luis pues bueno animo a todos los participantes hasta todos los que estéis haciendo preguntas a que luego en la mesa redonda nos las podáis trasladar porque vamos a pasar ahora ya al siguiente ponente que tiene la agenda muy ajustada Luis hasta dentro de un rato en la mesa redonda ok gracias muy bien pues vamos a pasar vamos a volver a Ecuador vamos a pasar a vamos a volver a Ecuador a Quito creo que es donde está nuestro siguiente panelista del día de hoy Juan José del Acua hola Juan José nos escuchas que tal como va andan como les va a todos ay bien fantástico me escuchan bien si si fantástico has entrado como un cañón porque ha habido un momento que se ha estropeado poquito el sonido pero ahora te escucho bien Juan José estás en Quito no si estamos realizando el Segurinfo Ecuador el Segurinfo es un evento de seguridad informática que está en todo Iberoamérica España en Estados Unidos y en todos los países de Latinoamérica ya hace 10 años y bueno responde a Usuaria yo soy me presento soy el director ejecutivo de Usuaria Usuaria es una ONG argentina que tiene más de 35 años y que nuclea a los CIOs de hecho yo fui CIOs más de 20 años digamos y ahora hace 4 años que estoy dirigiendo la ONG ayer justamente estuvimos celebrando uno de los eventos grandes que se hace en Argentina es el BPM Forum es un evento que se realiza ya hace 4 años con realmente muchísimo éxito por la calidad de los asistentes o sea esta edición fue hace una semana atrás con lo cual nos propusimos con la gente con Daniel y todos los organizadores del evento pasarles todas las impresiones de los 20 y pico de expositores que estuvieron internacionales en el evento nos parece un buen valor agregado para toda la audiencia contarles tópicos y casos de éxito y algunas encuestas y pesquisas que hemos hecho respecto del mercado de IT en general y del BPM en general fantástico Juan José si te parece tienes que aceptar mostrar tu pantalla para que podamos ver tu pantalla no sé si has recibido el mensaje ahí va acá entró un mensaje raro lo que pasa es que estoy en una PC de acá del hotel medio raro a ver espérate bueno escucharte todas las ventanas si te vuelvo a acá la tengo a ver espérate si acá hay un mensajito si señor mostrar mi pantalla se voy ahí estamos se te escucha perfectamente a ver todavía ahora ya está ya estamos viendo tu pantalla ya te estamos viendo perfectamente voy a poner voy a poner una de las presentaciones en pantalla que fue una de las más interesantes tengo todas las presentaciones con lo cual podemos ir viendo una a una pero nos pareció esta es una de las mejores fantástico Juan pues adelante te dejo te dejo con la audiencia con esas 130 personas que te estamos viendo ahora mismo adelante bueno buenísimo bueno buenas tardes a todos acá bueno buenos días en realidad porque todavía no comimos un gusto participar y bueno mi idea es contarle en primera medida contarles indicadores de gestión que han salido de de la unidad de pesquisas y de research que tenemos acá en Usuaria que es un grupo que son ex-IDC que IDC bueno se fue hace rato como otras empresas del país y tomamos a los investigadores y trabajan todo el año haciendo entrevistas con los CIOs de empresas grandes para ver unos 7-8 tópicos uno de los tópicos que se ve es BPM así que si les parece y me dan unos minutitos y si les resulta de interés les cuento un poquito como se está mostrando el mercado local acá bueno allá digamos estoy en Ecuador pero somos estamos la sede principal la tenemos en Argentina les cuento como están los indicadores de gestión en Argentina acá tengo el informe en papel esto hay una versión Daniel que después en un mes aproximadamente sale un whitepaper y se los puedo mandar a todos y tú los puedes distribuir porque esto es gratis digamos no se cobra ni tampoco está esponsoreado por ningún sponsor esto es solamente desde los CIOs para los CIOs perfecto el primer indicador de gestión importante que tiene es que del 2000 la variación entre el 2012 y el 2013 de los presupuestos estamos hablando en principio CAPEX y OPEX fue del 29,2% la la inflación bueno ustedes saben que hay algún problemista con la inflación en Argentina pero básicamente la inflación nosotros entre el gobierno que dice que no hay inflación y el grupo Clarín que dice que hay un 100% de inflación el promedio que tenemos las empresas es el 24 25 26% de inflación con lo cual el primer indicador es que el presupuesto de Haití de las empresas ¿cuántas empresas participaron? 134 es el 78% de todo el presupuesto de TI de la Argentina estas empresas están todos los bancos todas las telcos Juan José no estás mostrando los indicadores seguimos viendo lo de Don Davenport ah ok ok no porque lo tengo en papel si me esperan unos minutitos voy a ver si me traen un pendrive acá al Business Center como para proyectarlo ok ok pero le quiero tirar 4 o 5 indicadores en principio y después vamos a la presentación esta y si nos quedan unos minutitos si lo puedo cargar ya se los muestro con todos los gráficos por supuesto adelante adelante como quieras con lo cual hemos crecido en el mundo del presupuesto de Haití con todos los líos que hay políticos de todas las clases que se puedan ocurrir están en Argentina crecimos arriba de un 5 o 6% en el presupuesto TI con la inflación incluida lo cual es un buen síntoma después tenemos el 39,3% de Tolmer el volumen es OPEX son inversiones y el 50,4% son perdón el 60,4% son off-going digamos es CAPEX es gasto renovaciones esto está dividido por segmento de mercado ¿no? tenemos gobierno tenemos salud tenemos banca tenemos retail tenemos petróleo y energía eso después cuando les envíe el informe lo van a tener detallado ¿cuál es el promedio de inversión de Haití respecto de la facturación? que es uno de los indicadores más importantes que tomamos acá esto quiere decir ¿cuánto invierte una empresa en el mundo del Haití respecto de su facturación? nos está dando en Argentina que estamos en el 2,8% los bancos están cercanos al 8,5% y los retail no pasan el 1,01% o sea los retail los supermercados que son los que menos invierten están en el 1,1% y los bancos que son los que más invierten están en el 8,5% después después tenemos variaciones de recursos humanos de planificación de esto tengo que hardware que software que telecomunicaciones que servicio otra cosa interesante que se está dando en Argentina es la variación de personal fíjense se han tomado el 5,8% más recursos del mundo de Haití en las empresas entre el 2012 y el 2013 con lo cual sigue creciendo el mercado de empleo en las organizaciones esto acuérdense son empresas usuarias no son empresas de Haití esto no es IBM no es Capgemini no es Tata Consulting esto es el Banco Nación Telefónica Telecom Petrobras YPF ¿me siguen? de esa de esa masa de nómina tenemos un 75,6% de nómina pura adentro de la compañía y un servicio de outsourcing total del 24,6% o sea que sigue siendo las empresas usuarias siguen teniendo más del 70% de su gente nómina que no es un dato menor en desarrollo particularmente para ir metiéndonos en el mundo del BPM tenemos arriba del 68% o sea los desarrolladores en las empresas usuarias al menos en la Argentina están adentro el 70% y solamente el 30% de desarrolladores sobre todo de infraestructuras críticas de cosas muy técnicas de un Java digamos o de algún lenguaje digamos complicado pero lo que es el mundo SAP el mundo ABAP el mundo Microsoft y la mayoría de lo que es programación Java en general se hace adentro en Argentina con lo cual cuando hay que trabajar en proyectos de BPM hay que trabajar en el usuario interno no hay que ir a venderlo desde una Centro desde un Deloitte no digo que no se haga lo que digo que acá en Argentina se vende directamente al CEO directamente al gerente de procesos y al gerente de desarrollo esa es una de las primeras conclusiones que sacamos del evento bueno para ir a los al al trabajo puntual que se hace de BPM esperen que estoy cambiando los papeles y tengo gente que me pasa de un lado para el otro esperen un poquito sepan disculpar tenemos esto está dividido la encuesta se hace sobre todas las aplicaciones que tienen las empresas y esto es ERPs recursos humanos entra toda la la etapa de CRM DI BPM y vamos directo a BPM acá está la la encuesta 2012-2013 lo que dice es lo siguiente la penetración de proyectos nuevos a considerar en Argentina entre el 2012 y el 2013 es el 29% o sea que es muy bajo otra de las conclusiones del del evento a ver para que tengas en cuenta los otros números ERP las empresas grandes el 94% o sea prácticamente el 100% tiene un ERP instalado de su empresa BI por ejemplo que es una cosa que es atípica muchas veces se da muchas vueltas con este tipo de proyectos está arriba del 65% las empresas que tienen BI CRM está en el 58% y el que bueno está Chrome Compute virtualización esperen hay un montón de cosas acá acá está BPM no llega al 30% 28.7% con lo cual esa es la primera pregunta la segunda pregunta es hace hace cuánto qué antigüedad tiene el proyecto de BPM de este 28% solamente implementado estamos hablando del 9% o sea que solamente en Argentina de todas las empresas grandes menos del 10% implementó un proyecto de BPM es realmente bajo el 28.5% está en un proyecto o sea ongoing y después la pregunta fuerte es si en los próximos 12 meses va a tener una una factibilidad de implementar y de investigar y poner recursos internos del mundo del IT de la gerencia de sistemas para abordar una posibilidad de un proyecto digamos de BPM y eso ahí sí tenemos el 45% o sea casi la mitad de las empresas van a explorar implementar un proyecto de BPM la mala noticia es que el resto digamos 28 más 40 estamos en casi un 30% restarte no quiere saber nada con BPM con lo cual hay que trabajar sobre ese 30% para que tenga una posible evaluación de BPM en sus empresas y empezar a explotar ese 9% de credenciales de casos de éxito que hoy hay en Argentina esto es puntualmente es una petrolera dos bancos una empresa de retail y una empresa de prepaga de health care digamos de salud esas son las pocas empresas que implementaron BPM las marcas diversas no hay un liderazgo de ninguna marca está metido en uno de los bancos IBM fuerte en otro está Oracle metido SAP está en la prepaga después está Visashi y está la gente de software AG en el banco este chino en un banco grande con lo cual no es que hay una tecnología que está reinando tampoco hay una una empresa consultora que esté liderando estos proyectos insisto los proyectos que se presentaron en el BPM Forum de la semana pasada son todos internos no hay ningún proyecto presentado por Price no hay ningún proyecto presentado por IBM no hay ningún proyecto presentado por Accenture no sé si me entienden o sea no son vendidos los proyectos hoy por hoy en Argentina al menos por ahora desde las Big Bang Daniel esto a medida que vienen preguntas vienen después o me las pueden ir haciendo ahora bueno si quieres si quieres que te pase alguna pregunta que me hagan o prefieres esperar al final no no lo que ustedes digan yo porque voy a pasar ya ahora la presentación esto los indicadores son una cosa que no he entendido muy bien has dicho que menos del 10% de las empresas argentinas tenían en marcha digamos no no implementado 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 el 9% 9,2% implementado y el 28% ongoing exacto están trabajando en pero bueno ahora después vamos a ver las lecciones aprendidas que están pasando los proyectos en línea de BPM y todas las dificultades que nos estamos encontrando y que se están encontrando los usuarios que es un poco después que que veamos esta presentación este rápida vamos a vamos a charlar de las buenas prácticas fantástico pues adelante adelante Juanjo bueno vamos a tomar un traguito de café que estamos despiertos de las 3 de la mañana te dejamos te dejamos ahí vamos en cualquier momento me quedo dormido pero bueno no se enojen no los argentinos no nos quedan nunca dormidos hablando tal cual lo que pasa es que hablamos dormidos hablamos dormidos directamente ya no bueno igual todas las presentaciones estas como siempre están bendecidas por Francesco así que bueno tienen la bendición papal que son los chistes que están andando por acá dando vueltas ahora acá en Argentina nadie conocía a Bergoglio ahora son todos amigos primos parientes toda la vida lo conocieron bueno eso no ocurre no solo ocurre en Argentina eso ocurre en todos los sitios cuando alguien llega me imagino me imagino por ahí por España como andan amigos igual hacemos lo mismo cuando alguien triunfa se les salen muchos amigos si si es cierto es cierto bueno proceso definido por Tom Daven porque es lo que la definición que tomamos siempre en BPM acá conjunto de actividad estructural es medible diseñado para producir un resultado para un mercado o un cliente digamos esto lo conocen todos o al menos los asistentes si quieren una definición de proceso fácil esta es la mejor ahora proceso de negocio traído de la mano de Mike Hammer y Champi los creadores de la reingeniería entre otras cosas hace muchos años proceso de negocio esas actividades reciben uno o más input crea el producto de valor para el cliente estas tareas individuales dentro de un proceso son importantes pero ninguna de ellas tiene importante para el cliente si el proceso global no funciona adecuadamente esta es una definición típica de proceso de negocio por creadores como Hammer y Champi proceso diseñado para un cliente crea valor para el cliente proceso global ahora los servicios no son adecuados en función de sus expectativas esta fue una de las mejores charlas la gente en este momento se estaba muriendo de risa viéndole la cara a nuestro amigo en día de furia los procesos están los que están centrados en los sistemas muchas veces sucede hoy en día sigue sucediendo si cayó el sistema nosotros tuvimos en los últimos seis meses muchísimos problemas no sé ustedes en otros países de caídas grandes de las telcos un día y medio sin teléfonos doce horas sin celulares sin gmail hace dos semanas por un día y medio con lo cual sabemos que hay temas de seguridad temas de hackeo importantes y problemas de infraestructura crítica que tiene toda la compañía pero cada tanto antes se caían todos los días los sistemas pero hoy cada dos meses cada Q tenemos un problema grave digamos y para el 2013 no es un tema menor para los clientes los imprevistos no están previstos entonces esta gente se pone nerviosa y hay mucha gente enojada hay mucha gente enojada la percepción de los CEOs siempre hablando del mercado local Argentina es es muy difícil llevar adelante un proyecto innovador de TI sobre todo de BI o de BPM más la bronca está con los proyectos de BI que arrancan con una expectativa de seis meses y después para consolidar y estandarizar las bases de datos y armar el primer warehouse están cinco años y un proyecto de un millón pasa a ocho millones y termina cancelándose al menos eso es lo que nos está pasando por acá los CEOs en su mayoría están un poco escépticos y enojaditos con lo cual los servicios que se brindan buena experiencia a los clientes es una extracción de hablar de procesos de negocios para crear valor a los clientes obviamente empieza las presentaciones típicas que todos conocen de BPM donde se muestran los silos de IT finanzas legales marketing auditoría seguridad los famosos silos los de la compañía y la idea es que la visión de clientes cross la visión de las áreas de negocios caen por silos y se van a tener que acomodar para poder diseñar estos procesos porque los silos impiden el trabajo colaborativo potencian los problemas políticos y de relación radio pasillo y entorpecen una comunicación fluida y lejos de Peter Senge de la organización de aprender está aislada de la voz del cliente cuando no escuchas al cliente tenés silos y no trabajas colaborativamente se producen malos servicios el delivery es flojísimo entonces ¿qué hacemos? vamos a ubicarnos en la línea del cliente en su visión experimentar esa organización en modo transversal y empezar a tener la visión de procesos si bien les parece tonto a la mayoría que conoce BPM estas 6-7 slides es la manera en español en castellano en forma clara para mostrárselo a un CEO o un CEO que no conoce de sistemas créanme que la mayor cantidad de los CEOs que están en el negocio no son expertos técnicos de sistemas lejos de eso con lo cual este tipo de presentaciones para un número 1 o un CEO que depende del presidente de una empresa grande de una empresa que son las que están tomando BPM hay que ir por este lado con estas explicaciones sencillas en español o en inglés depende de cuál es el lenguaje de la presentación que van a hacer pero tiene que ser clarito así con estas cositas para chicos de 4 años entonces cuando vamos a hablar de design thinking de hacer este diseño de simular tenemos que diseñarlo en función de las necesidades de las personas tecnológicamente factible y con una estrategia de negocios viable que es la definición de Tim Brown linda linda definición y cortita y me parece que es muy específica para el mundo de BPM a ver yo para que tengan en cuenta hubo 25 presentaciones de las 25 hubo unas 8 o 9 bastante comerciales digamos si bien todos en usuario hay que presentar casos de éxito no se puede vender producto tenían un ápice comercial las dos o tres chiquitas que vamos a ver ahora son para nosotros las mejores que vimos como para divulgar y para poder compartirlas yo para hacer el background de lo que estamos hablando técnicamente factible esta es una frase que tiene que ser para el mundo de BPM digamos la primera la primera ley de Moisés del monte Sinaí si lo que vamos a presentar en un proyecto aunque sea de BPM chiquito medible en una primera etapa no es técnicamente factible no está aprobada las marcas o lo que vamos a presentar no está en el país o no tiene soporte local o no hay más de dos o tres empresas de mi rubro de mi vertical que hayan implementado va a ser muy difícil que nosotros podamos llevar a cargo adelante un proyecto de BPM exitoso parece una verdad de pedorgullo pero por eso la ponemos primero y fue una de las conclusiones del congreso terminemos con las grandes expectativas con los grandes PPT con los grandes sueños porque hoy por hoy el CEO de la compañía el CFO el COO no son expertos en sistema no estudiaron como nosotros no se doctoraron hicieron un MBA en el MIT pero no son tontos conocen conocen de procesos conocen de negocio muchísimo más de lo que la gente de sistema nosotros conocemos entonces una primera frase para empezar a hablar de BPM es técnicamente factible no demos vuelta con eso económicamente viable me parece razonable hay que decirla siempre pero se supone que si yo estoy hablando con un banco con una petrolera o con una empresa sidedúrgica que invierte un 2,3% el porcentaje medio de la Argentina de una facturación de más de 20.000 millones de dólares me imagino que van a tener económicamente viable para implementar un proceso de BPM humanamente deseable este es un tema es una frase muy interesante humanamente deseable es ¿por qué no setear las expectativas en la compañía de los primeros procesos que vamos a entrar de a poco de BPM en una organización virgen estamos hablando de entrarle a una organización virgen de BPM de proyectos tiene que ser humanamente deseable tiene que ser lo que quiere la gente del área de negocio para poder diseñar y procesar y automatizar y mejorar la calidad de sus procesos orientado directamente al cliente y tiene que tener una especificación de las expectativas baja humilde humanamente deseable por eso es una frase muy linda y muy utilizada para describirlo rápidamente investigamos con los usuarios descubrimos interpretamos o sea hacemos un análisis de los datos obtenidos hacemos el famoso proceso creativo de idear ese proceso nuevo experimentar prototipar todas las veces posibles que podamos y una evaluación de la idea y prototipos colaboro y empiezo a visualizar las primeras procesos de este nuevo modelo de esta nueva modelización estas son las etapas que conocen el diseño de los servicios es la actividad de planificación organización de las personas comunicación componentes materiales de un servicio con el fin de mejorar su calidad la interacción entre ellos proveedores de servicios y clientes experiencia de los mismos virtudes del método centrar la empresa en el cliente y promover la empatía ok está bien frases hechas by the book lo dice todo el mundo para marketing para sistemas para vender SAP en un CFO pero si fortalece la reducción de problemas políticos si vos vas a tener un problema político y no hay empatía en una compañía virgen de BPM ni lo intentes que empiecen a vender primero procesos mejoras calidad automación técnicas de calidad total empecemos por otro lado no entremos de lleno con el proyecto de BPM porque vamos a abrumar a los a los a los a los a los usuarios de los procesos obliga a pensar en la empresa en su integridad y romper los hilos favorecer la colaboración involucrar a todos los stakeholders de manera efectiva también fase by the book pero vale mejora la comunicación visualiza crea conversación fija expectativas y reduce la incertidumbre reducir la incertidumbre creando y fijando una expectativa humanamente posible que fue lo que hablamos antes es la manera de arrancar da protagonismo a la experiencia individual y a la creación descentralizada y rica de valor impulsa la innovación permite documentar claramente a ver este punto este punto fue muy debatido en el evento tenemos que seguir documentando tenemos que agarrarnos de un punto tan banal digamos y que no es tan creativo y que no es tan innovador como la documentación si absolutamente recuerden cuando SAP empezó a vender no fue a vender a los CEOs le fue a vender a los CFO y a los CEOs el SAP así ganó entró por otro lado y lo único que vendió fue ordenar la compañía no fue a vender el FICO el producto 4 y después bueno le instalaron 500 personas de acento Urabab terminaron sacándole obviamente 100 millones de dólares por el proyecto pero el ordenamiento la claridad de los procesos hizo que la compañía se compartara de una manera totalmente transparente auditable y manejable para un tipo que está en el headquarter a miles de kilómetros de todas las compañías y los holding que tiene el permitir documentar claramente y lograr este punto que sea una de las mejoras te compras a toda la gente de OIM a toda la gente de procesos a toda la gente de auditoría a toda la gente de seguridad informática a los controllers al de planeamiento estratégico y al CFO me parece que vale la pena no solo cautivar al CEO y a la gente de tecnología y de desarrollo de sistemas sino trabajar en este punto se integra con naturalidad el trabajo creación de procesos articula negociaciones del cliente y del negocio solo así este método centrado en el cliente puede diseñar buenos servicios y crear buenas experiencias la clave diseño centrado en la persona cuatro sugerencias para mañana mismo me encantó propongamos la utilización del service design blueprint mañana mismo o sea dibújelo colaborativamente diseñe para el error no inicie un proyecto con impacto en los clientes sin información de primera mano sobre comportamiento específico sus modelos mentales y necesidades latentes repetimos no inicie un proyecto de BPM con impacto en los clientes sin tener la información de primera mano de ellos del negocio no el filtro de sistemas de procesos de OIM todos los que están en el medio y comportamiento específico los modelos mentales que tiene la gente de negocio y sus necesidades latentes y acuérdense humanamente posibles y viables y bueno tengo un ejemplito de On Demand hasta acá preguntas hola 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 buenas vamos a ver si tenemos alguna pregunta directamente para Juanjo vamos a ver a ver o animaros ya que a Juanjo lo comenta si queréis levantar la mano yo os abro el micrófono y podéis interpretar directamente a Juanjo vamos a ver Carlos Bravo tienes la mano levantada si no quieres hacer una pregunta bájala Carlos Bravo tienes la mano levantada a ver te voy a abrir el micrófono a Carlos a ver si hola Carlos pregunte Carlos pregunte Carlos Bravo tienes el micrófono levantado te ha abierto perdona hola Carlos bueno nada bueno vamos a ya estoy en treinta treinta minutos me quedan unos minutitos esto está bueno sugerencias ya para arrancar digamos me parece que son pequeños tips y pequeños consejitos de gente que está luchando trabajando de antes de seguir les quiero comentar una impresión personal nosotros cuando empezamos hace cuatro años el BPM Forum realmente lo hicimos porque los CIOs en las encuestas que hacemos anuales de cuáles son los talleres o los encuentros que se requieren como temas de interés de agenda del CIO salió BPM esto fue hace cuatro años y pico cinco años el primer año tuvimos cuatrocientos y pico de CIOs participantes fue un éxito fue un boom todo el mundo hablaba de BPM llegaban a la casa y les decía mi amor te quiero no sabes que feliz que soy voy a hacer un proyecto de BPM una exacerbación una exageración tremenda al segundo año ya digamos de los quinientos asistentes ya había digamos unos cien ciento cincuenta que eran el nivel inmediato inferior del CIO o sea gerentes de proceso gerentes de desarrollo gerentes de tecnología con lo cual empezaron a aparecer preguntas más concretas se terminó el fallo en el boom los PPT de cuatro o cinco slides digamos para el número uno con lo cual empezaron preguntas más técnicas más puntuales más de credenciales de casos de éxito de lecciones aprendidas de qué hago con esto con esto y con lo otro cómo puedo hacer en un negocio tal cual con tal tecnología y de tal manera para tal cliente digamos y ya se empezó a complicar el tercer año el año pasado ya fue el año del llanto el año pasado hicimos terapia todos hubo un llanto generalizado porque todas las empresas que presentaron la cantidad de proyectos que iban a lanzar y que iban a abordar los mismos CIOs al otro año tuvieron que decir que estaban embarrados estaban en el medio del camino y algunos ni siquiera empezaron con lo cual fue un golpe bravo el año pasado en el evento diciendo bueno ok entonces esto es más difícil de lo que pensamos no es tan fácil y los proveedores me están vendiendo en algunos casos no en todos cosas que no están maduras cosas que no están implementadas cosas que no hay soporte cuando fui a buscar a alguien para implementar un un visage o cualquier otro producto para no nombrar a ninguno en particular no hay hay que traerlo de Colombia hay que traerlo de México o hay que traerlo de India y sale 180 dólares la hora más el hotel más el pasaje en business porque le duele la espalda con lo cual empezaron los problemas grandes este año lo bueno que tuvimos fue aceptar el error no llorar y hablar solamente de tips de lecciones aprendidas de por donde empezar ser humildes con lo cual nos pareció un buen evento desde ese punto de vista con la consideración que menos del 10% de los CIOs de la Argentina implementaron un proyecto de EPM que es bajísimo recuerden 94% acá tengo los números 94% ERP todos tienen estamos de acuerdo estamos en el 75% de BI que es muchísimo 60% CRM y bajamos al 10% implementado digamos si tomamos el 28,5% de los que están on going lo hacemos un poquito más atractivo pero no pasamos el 30% chicos o sea ahí tenemos tenemos un problema eso se los quería comentar digamos como un concepto como una sensación personal de haber liderado este forum ya todos estos años y de haber sido haber sido CIO muchísimos años de mi vida profesional con lo cual es una confesión bueno acá tienen un acá tienen un caso muy lindo de on demand de un negocio muy puntual que es el cargo 2 to go que está en Miami bueno ahora hay varias ciudades de Estados Unidos donde es una cosa siempre siempre en cualquier lugar de cualquier momento vos lo pones lo tomas el auto en cualquier lugar lo dejas en cualquier lugar y pagas apenitas yo no sé si lo conocen todos pero se los cuento rápido a mi me pareció uno de los mejores ejemplos de on demand de proceso de negocio puro y de haber modelizado este concepto esto está todo obviamente por internet vos estás llegando al aeropuerto o incluso en vuelos en vuelos locales y ya cuando estás bajando del avión ya estás viendo cuál es el auto más cercano a donde estás cuánta nafta tiene qué música tiene de qué color es dónde está cuántas cuadras tenés que caminar y dónde lo vas a dejar eso lo haces todo absolutamente automatizado por internet y después obviamente todos los costos vos tenés una cuenta corriente y después por mes te van cobrando lo que vas utilizando en todos tus viajes acá evitas taxis evitas quilombo fíjate que son todos smart con lo cual es fantástico tiene 38 38 pesos 38 centavos de dólar por minuto atenti esto no es kilómetro seguro seguro de vida vete cuando vas a adquirir un auto que estás dos horas y media para sacarlo y después vas tenés que ir a la rampa a buscarlo y no los cuentan te dan otro que está sucio bueno al final no 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 este servicio este modelo de negocio fuerte apunta a romper con todos esos procesos tediosos rápidos lentos después cuando volvés te cobran un rayón que no existe una antena que no existía que le falta un galón de nafta y te cobran todo el tanque y empiezan las discusiones y los gritos en la devolución de los autos que a mí me ha pasado toda la vida este tipo de procesos este tipo de automatización son casos para mostrarle al mundo que se puede esto es costo bajo no hay costos recurrentes costo por minuto 0.38 estacionamiento incluido combustible incluido mantenimiento incluido seguro incluido posibilidad de usar en autos de ida solo lo agarrás lo tiraste en otra ciudad y te fuiste acceso por una tarjeta magnética que te dan que cuando ya te inscribís y sos socio para que anda en iPhone en Android por supuesto tiene una aplicación web las reservas de cortesía de 15 minutos que te las dan cuando ya sos socio cuando tenés espacios cortos de utilización del auto bueno insisto con este caso si ya lo conozco ya lo usé yo lo empecé a usar hace 6 meses y me parece fantástico y después cuando tuvimos acceso a la gente de TI que estuvo trabajando en esto cuando nos mostraron toda la automatización el diagrama y el proceso de BPM que hicieron nos pareció un caso de éxito genial para mostrarle cualquiera otros ejemplos bueno Pandora en música Google Docs no lo vamos a descubrir ahora Google Kindle en libros bueno acá empieza todo lo que es se habló mucho de documentos todos creen el hecho de empezar a trabajar y automatizar cartas email contratos fotos videos cosas que no están estructuradas y empezar a trabajar con tecnologías OSR hace que uno empiece a meterse de a poquito en el mundo del BPM y como todos saben solamente lo que podés medir y lo que podés controlar es lo que está en el sistema solamente podés gestionar lo que se mide y solamente podés mejorar lo que se gestiona estas tres cositas muy simples que se ven me parece que son un poco la biblia que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a automatizar este tipo de proyectos y bueno ahí estoy chicos fantástico Juanjo muy interesante la presentación que nos has hecho si quieres dejar proyectada mientras te pasamos un par de preguntas tus datos de contacto o la empresa si si ya mismo ya mismo mira mientras tanto voy a abrir el micrófono al El Salvador que tienen una pregunta para ti Marcis Castillo que me has comentado que tienes el micro vamos a ver a ver si te encuentro entre esta cantidad de gente que estamos hoy aquí a ver Marcis aquí te veo Marcis te ha abierto el micrófono Marcis Castillo te ha abierto el micrófono ¿qué tal? Marcis Castillo ¿qué tal? bueno le saludo el El Salvador y una pregunta para el ponente un gusto si me escuchan si te escucho perfecto un gusto si te escucho perfecto perfecto Marcis tienes Marcis el volumen delante los voceros ok si me escucho si te escucho bien perfecto le mencionaba que tenemos ahorita estamos realizando una organización en los ministerios que forman también en El Salvador y porque aquí en El Salvador se utiliza poco la automatización de la mayor parte de los procesos es adecuado hacer una propuesta de este tipo utilizando la plataforma bonita Open Solution Community si es adecuado o no porque en El Salvador la mayor parte de ministerios están vírgenes y no conocen de esta tecnología si es adecuado o no realizarla escucho si 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 absolutamente yo creo que si perdón adelante adelante yo creo que nosotros estamos ahora acá en Argentina haciendo un trabajo de mejoras de procesos al ciudadano en la agenda digital con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no con el gobierno nacional sino el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es tan grande como todo el gobierno nacional digamos en presupuesto y ellos están trabajando en en modelizar no ellos estamos trabajando usuaria porque usuaria hace consultoría en forma gratuita digamos a los grandes CIOs a los gobiernos hemos hecho la agenda digital hemos trabajado muchísimas horas lo que es gobierno ad honore y en este momento estamos trabajando en modelizar los procesos de un ciudadano común con el gobierno por ejemplo lo que es el acta de nacimiento el acta de nacimiento acá en Argentina te lo piden para cualquier cosa vos cualquier trámite que tienes que hacer con el gobierno cualquiera renta comprar un auto sacar el DNI el pasaporte un préstamo cualquier cosa tenés que meter la digamos la partida de nacimiento la partida de nacimiento está en papel se rompió se pierde entonces todos los procesos están trabados con el ciudadano por la maldita ese papel que lo digamos aparte lo digamos todos porque siempre te lo piden y nunca lo tenés o lo tenés roto o lo tiene tu mamá o tu abuela y no sabés dónde está entonces ahora uno de los primeros pasos fue modelizar porque si yo estoy vivo y te estoy haciendo un trámite o voy a votar es que estoy vivo y que nací ¿está claro? y si nací y estoy vivo y el papel ese lo tenés vos estado del acta de coso digitalizado y ya cada vez que voy vos ya tenés ese papel así este ejemplo es tremendamente graficante para trabajar en el ministerio sobre los trámites y procesos de mejora con los ciudadanos no las campañas electorales o los grandes proyectos de darle pese a todo el mundo a los chicos hacer proyectos de TI que vamos a hablar con el mundo y con Marte no me interesa lo que nos interesa es modelizar los procesos de una persona común que hasta por ahí no saben y leer ni escribir que va a un lugar a sacar un documento un pasaporte algo empezar a eliminar los papeles que están al cuete yo creo que este ejemplo te lo quería dar porque fue el más claro este es un proceso ya hace 8 meses que estamos trabajando con el gobierno y lo primero que decidimos fue eso es eliminar ese papel y hacer un modelo totalmente diferente cuando alguien va a entrar por internet a iniciar un trámite dar por sentado que está vivo que es él y que tiene su partida de nacimiento muy bien y una última pregunta Juan José para no atrasarnos mucho dice Marcelo París pregunta según los indicadores que ha mencionado usted las empresas en Argentina en tecnologías críticas suelen tener los recursos internamente y los BIC 5 no venden los proyectos no venden los proyectos BPM ¿cómo crees que podemos los pequeños partners participar en proyectos in company con recursos capacitados en BPM? ¿cómo crees tú que los pequeños partners pueden efectivamente implementar el BPM en estas empresas? en las empresas es que justamente la manera de hacerlo en Argentina hoy son las empresas chicos boutique digamos son las empresas que se acercan al CIO con total aparte a otros costos por supuesto y con credenciales o sea nadie que que es pequeño y que es boutique puede ir a un CIO sin las credenciales ahora si las tienes las credenciales vas a tener muchísima más chance que cualquier empresa grande BIC que obviamente cobra todos sus costos de estructura y todos sus socios directores etcétera que te ponen en el precio y hacen inviable un proyecto en Argentina en Argentina hoy la manera de entrar es con empresas chiquitas primer y boutique no hay otra manera bueno ya sabéis tenéis una oportunidad muy interesante ahí para hacer negocio Juan José del ACUA presidente presidente no director no de usuaria director ejecutivo soy el director ejecutivo te había subido el es distinto porque fui vicepresidente presidente de la ONG no no director ejecutivo es el que labura digamos el que hace las cosas acá fantástico Juan José oye pues muy interesante lo que nos has explicado esperamos verte en otra ocasión por aquí agradecemos mucho que hayas hecho el esfuerzo de hablar desde Quito entre conferencia y conferencia ¿no? porque tienes ahora otra conferencia sí, sí, sí tenemos estamos estamos ahora entrando y mañana y pasado tenemos otras actividades bastante importantes lo importante de que conozcan usuaria que entren a la página estoy tratando acá de ingresar lo que pasa que el software que hay acá es un desastre con lo cual ahí está ahí les dejo ahí les dejo mi mail perfecto ahí está jdelacua arroba usuarias.org.ar y la ONG es usuarias.org.ar ¿es una ONG solo para Argentina o es una ONG también para el resto no, es una ONG que nació en Argentina pero ahora tenemos operaciones en 10 países fantástico estamos en toda Latinoamérica estamos en en Washington gracias a la OEA y con Telefónica y el gobierno de España en Madrid ya hace dos años fantástico muy bien Juan José un saludo para todos un saludo y hasta la próxima y que gane el mejor el mundial vamos a verlo vamos a verlo todavía queda unos meses seguro que Argentina está por ahí venga un saludo estamos bien estamos bien hasta luego saludo bueno pues vamos a continuar nuestra conferencia de hoy vamos un poquito atrasados vamos a pasar nuestra presentación a Olivia Halimi que está en en París creo ¿no Olivia? ¿qué tal? sí sí hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? ahí te vemos Olivia estamos teniendo una conferencia muy multinacional porque además hemos estado en Francia pero en Grenoble no en París en París en París estoy localizado en París tú estás en París y antes nos habló Eduardo desde Grenoble pues nada Olivia nos vas a hacer una introducción al programa de partners de Bonita ¿no? ¿no es así? sí, sí, sí entonces hola a todos soy Olivia Halimi y estoy en carga dentro de la compañía Bonita Soft de nuestras relaciones con los partners y en particular en Latinoamérica porque realmente Latinoamérica es una región con grande potencial en el torno de los proyectos BPM y tener una red de partners profesional es una manera importante para responder correctamente a estos proyectos y oportunidades entonces no voy a realmente tomar mucho de su tiempo solamente darle una edición de cómo trabajamos con los partners y de la filosofía detrás de nuestros programas entonces para pasar al slide siguiente si normalmente se lee bien tenemos tres partners program que se llaman experto virtuoso y maestro el partner program que se llama experto es el primer nivel de partner para entrar como partner dentro de la red de Bonita Soft y el más alto será el partner program maestro los partner program que se llaman virtuoso y maestro realmente corresponden a empresas que tienen una visibilidad sobre su pipeline de negocio los proyectos de BPM que piensen que pueden alcanzar al año y para empresas también que están dispuestas a invertir tanto al nivel comercial que al nivel marketing para alcanzar con el fin de alcanzar un nivel de negocio particular al año la filosofía detrás del partner program experto es más realmente para las empresas que quieren impulsar una relación de negocio con Bonita Soft que quieren todavía tener acceso a las ventajas reservadas a los partners y que quieren también ser reactivo cuando tenemos una oportunidad sobre la región o el mercado en particular del partner ejemplos que puedo dar de ventajas que están reservadas para los partners puede ser por ejemplo una visibilidad sobre nuestro sitio web para extender las oportunidades potenciales de proyectos BPM para el partner también puede ser un apoyo de la parte de nuestros expertos en sus actividades de preventa o de venta durante sus acciones y también claro que sí condiciones financieras preferidas para diseñar por los partners ofertas comerciales bastante competitivas en el mercado de manera general lo que queremos alcanzar con nuestros partners de ofrecer una cobertura completa al cliente final por su proyecto BPM y este desde el principio desde el inicio de este proyecto BPM es la filosofía de nuestros programas entonces lo que podemos hacer es que si usted está interesando en conocer más los tipos de requisitos y los tipos de ventajas que hay a cada nivel de partner y cuáles son los beneficios en línea con los requisitos no duden en contactarme por correo electrónico será una manera más eficaz perfecto si no hay preguntas pienso que me puede dar la palabra de nuevo a mi colega Eduardo perfecto si vamos a pasar la presentación a Eduardo ok ahí la tienes Eduardo te voy a abrir el micro ahí está ah ok vamos a vamos a pasar rápidamente un momento perdón muchas gracias por la presentación y también pues agradecerle también a Carlos a Juan José y a Luis por por el apoyo que nos han brindado y por esas muy buenas presentaciones que hemos tenido pueden ver mi pantalla en este momento si si perfectamente Eduardo ok excelente bueno entonces pues voy a hablar un poquito acerca de las ofertas comerciales que tenemos en Bonitasoft como ustedes saben tenemos por un lado el software libre y también pues como empresa que somos tenemos algunas ofertas algunos productos que que si comercializamos ok entre entre las ofertas comerciales que tenemos tenemos servicios profesionales estos servicios son servicios de formación certificación en desarrollo y administración de la herramienta y también ofrecemos consultoría además de eso también tenemos servicios de suscripción anual con un soporte técnico que tenemos dos diferentes niveles para soporte nivel goal nivel platino dependiendo de las necesidades que ustedes o sus clientes tengan nos podemos acomodar por uno por el otro ya hablaremos de eso en más detalle y también tenemos ciertas características adicionales que el software libre no tiene son funcionalidades adicionales que le dan un valor añadido al producto que vendemos entre los servicios de consultoría que ofrecemos como empresa pues tenemos todo lo que es desde el diseño de los procesos hasta llegar a lo que es la producción donde garantizamos todo lo que es el vendimiento y el crecimiento de un proyecto utilizando nuestra herramienta y todo lo que hay entre los dos podemos evaluar el impacto que puede tener la herramienta podemos optimizar procesos ya existentes podemos hacer análisis para asegurarnos de que el proyecto va por buen camino en cuanto a lo que son las suscripciones de Bonita Soft tenemos tres diferentes versiones bueno por un lado tenemos la versión gratuita la versión community que es una licencia de código abierto y para esta versión el soporte está es un soporte comunitario digamos tenemos el foro de Bonita Soft donde puedes ir y poner preguntas que tengas y la misma comunidad se va encargando de ayudarles a resolver las inquietudes que tengan ahora para efectos o para proyectos más bien donde se necesite tener un soporte continuo un soporte profesional ahí es donde entramos nosotros ya a trabajar con los diferentes productos que tenemos tenemos tres diferentes versiones del producto en lo que llamamos paquetes de suscripción son paquetes porque por un lado vienen funcionalidades adicionales por otro lado viene viene el soporte del producto ok entonces esas tres versiones son la versión Teamwork la versión Efficiency y la versión Performance la versión Performance va a tener todo lo que tiene la Efficiency y el Teamwork y la Efficiency va a tener todo lo que tiene la versión Teamwork entre los puntos fuertes de la versión Teamwork podemos decir que ya viene con herramientas para trabajar en modo colaborativo tiene varias funciones que te dan más productividad a nivel de desarrollo y también a nivel de producción la versión Efficiency ya viene con la capacidad de hacer desarrollos para móviles vienen ya plantillas para procesos prediseñadas y tiene un portal un poquito más avanzado la versión Performance es para actividades críticas en las empresas donde se le puede dar un mejor seguimiento a los procesos un mejor seguimiento a los errores que hay en los procesos y también se pueden hacer reajustes sobre la marcha ya sea reajustes sobre la marcha sobre cambios que hay en el proceso donde puedes abrir tu estudio puedes hacer los cambios que necesitas hacer y sin necesidad de relanzar el proceso sin necesidad de parar el proceso puedes hacer esos cambios y seguir trabajando normalmente igual con la administración de errores si tienes un error en algún lado por una razón u otra puedes ir a buscar el error y sin necesidad de detener el proceso o cambiar a una otra versión puedes ir adelante y hacer el cambio en caliente las características de las diferentes versiones son muchísimas son varias las características que tenemos normalmente hay tres slides con las diferentes características que tiene cada una de las versiones pero como les decía la versión Teamwork es una versión que ya viene con algunos informes bastante interesantes donde pueden darle un buen seguimiento a sus procesos ya viene con algunos conectores importantes algunos wizards importantes también como para web services para LDAP para ese tipo de cosas la versión efficiency ya te permite crear subtareas te permite hacer una búsqueda de datos empresariales ya puedes trabajar en multi-entorno tienes la parte móvil etcétera para la versión performance como les mencionaba hay reajustes sobre la marcha y hay parámetros empresariales que se pueden ajustar también en caliente nos faltó el slide de las formaciones les puedo hablar muy rápidamente sobre las cuatro diferentes formaciones que tenemos estas formaciones la primera formación que nosotros ofrecemos es una formación donde aprendes a desarrollar procesos desde la parte del modelaje y desde el punto de vista operacional siguiendo las mejores prácticas para que en el momento en que le pases lo que has dibujado a una persona técnica él no tenga ningún problema en ir y desarrollar lo que has diseñado entonces una de nuestras ideas con este curso es poder crear un puente entre las personas del área funcional una persona como Eduardo Trejos que no es un técnico sino que trabaja en el área comercial que ha estudiado negocios y informática una persona como Eduardo Trejos puede venir tomar este curso y ya se puede comunicar fácilmente con una persona del área técnica ok igual si me toca diseñar un proceso puedo tomar el proceso puedo diseñarlo sé cuáles son las mejores prácticas que debo seguir para que ese proceso no tenga ningún problema a la hora de ser desarrollado ok tenemos tres otros cursos que son técnicos el primero es un curso que te permite conocer bonita de arriba a abajo y de adentro hacia afuera te permite desarrollar un proyecto o un proceso de principio a fin y su curso pues bastante generalista pero bastante interesante el segundo curso tiene como requerimiento este otro que acabo de mencionar y su fin es el de hacer integraciones avanzadas utilizando bonita soft integraciones a través de APIs web services etc y finalmente el tercer curso que tenemos es el curso de la administración de la herramienta una vez que esta empieza ya a estar en producción bueno no sé si hay alguna pregunta parece que hasta aquí llega muy rápidamente la pequeña presentación de la oferta comercial que tenemos si si Eduardo tenemos alguna pregunta vamos a ver mira si vamos a hacer alguna una pregunta o dos para para Eduardo y luego pasamos a la mesa redonda que en el fondo vamos a hacer muy participativa porque veo que hay muchas preguntas y muchas dudas así que directamente iremos haciendo casi un un Q&A con todos los asistentes vamos a ver Juan vamos a presentar en este momento a Juan Alguacil hola Juan si quieres presentar tu tu webcam que tal él está en la oficina las oficinas de Madrid de ICLatino que tal Juan que tal saludos a todos de muchas partes del mundo diferentes pues si tenemos bueno ya un par de preguntitas un par de preguntitas Juan para Eduardo y pasamos a la mesa redonda si por ejemplo bueno también repetiremos después porque estoy viendo de parte del público algunas preguntas en respecto al email de de Olivia así que luego lo repetiremos se ve que hay gente interesada en el tema de partnership y por ejemplo Rodolfo Barzola nos pregunta ¿es posible contar con un trial de la versión empresarial? ¿por cuánto tiempo se ofrece? ¿y cuál sería el procedimiento para solicitarlo? Sí Rodolfo normalmente no hacemos no entregamos trials de la versión empresarial es algo que podemos discutir si gustas te puedo regalar mi correo electrónico me puedes escribir y podemos discutir un poquito acerca de tu proyecto cuáles son las necesidades que tienes y qué es lo que quieres ver en las versiones empresariales una de las razones por las que normalmente no hacemos esto es porque tenemos una versión libre que es bastante completa y donde se puede ver muy bien cómo funciona la herramienta pero si gustas se puede ver mi correo electrónico podemos hablar un poquito acerca de qué es lo que quieres hacer y pues con gusto es algo que podríamos conversar perfecto pues como comenta Daniel si me parece mi correo perdón si si mi correo perdón es eduardo punto trejos t-r-e-j-o-s trejos arroba bonitasoft punto com perfecto pues ya lo tienen ok Juan no sé si hay no sé si hay alguna pregunta más para eduardo una pregunta más y pasamos a la mesa redonda de acuerdo pues por ejemplo bueno también nos comentan temas de licenciamiento por ejemplo cuáles son los precios cómo se licencian Sergio Alonso nos lo pregunta ok pues los precios yo preferiría discutirlos con cada persona con gusto si gustos me puedes enviar también el correo electrónico yo te comento más o menos cómo cobramos nosotros en cuanto a lo que es licenciamiento nosotros ofrecemos un sistema por el número de CPU cores que tienes en la máquina de producción entonces el paquete incluye una licencia de producción con un máximo de cuatro CPU cores y varias licencias de desarrollo con un máximo de dos cores y y si esa es la base para medir no es el número de usuarios finales sino que esa es la base que tomamos para medir muy bien Juan pues vamos a pasar ya a la mesa redonda mantente por ahí Juan si gustan pasamos a la mesa redonda si vamos a ver falta una Daniel Tomás el control si querés de si si me traigo la presentación ahí estamos estáis viendo mi presentación ya bueno pues efectivamente Eduardo no sé faltaba una persona Ruth Cernes no sé si Ruth de Bonita en París ahí está vale perfecto Ruth obviamente que tal Ruth como estás muy bien pues muy bien pues mira vamos a entrar ya directamente a la mesa redonda y ya que a Ruth no la conocemos vamos a empezar porque Ruth se presenta a sí misma Ruth comenta un poco cuál es el papel que tienes en en Bonita Soft qué es lo que haces en Bonita Soft ok yo soy la vicepresidente de ventas y partnership para Bonita Soft a nivel mundial y estoy aquí con Olivier Deljoa que es responsable de todo el grupo de pre-venta para Bonita Soft fantástico vamos a comenzar esta mesa redonda yo preguntaría por ejemplo a Carlos ¿no? a Carlos Paz vamos a empezar por los partners de Bonita que además llevan aquí un rato esperando ¿cuál es Carlos desde tu punto de vista el tipo de proyectos o el tipo de sectores que está demandando más ahora mismo BPM en la región en la que tú trabajas? voy a abrir el micrófono a Carlos antes de nada y también se lo voy a abrir a Luis Carlos adelante si me escuchan todos ahora sí que te escuchamos listo bueno actualmente han existido varios nuevos requerimientos específicamente del sector público de parte del gobierno como bien saben acá en el Ecuador se está potenciando mucho lo que es automatización de procesos en entidades del gobierno y ahí es donde hemos tenido mucha cabida con proyectos de registro de patentes proyectos de automatización de denuncias para otra entidad del gobierno y para el próximo año estamos viendo visibilidad en el sector de la educación que es algo que nos han solicitado mucho que se está poniendo mucho énfasis para el próximo año el 2014 y también un poco inicial con el tema de actividades en la banca en la entidad financiera como tal bueno deciros que todos los que queráis participar o hacer preguntas vamos a a través de Juan vamos a vehicular todas aquellas dudas o cuestiones que queráis ir planteándolas ir planteándolas ya en principio escritas si queréis alguno participar vía micrófono levantar la mano y sabremos que queréis participar directamente y abriremos los micrófonos es decir queremos que esta mesa redonda sea muy participativa de todas las personas que estéis aquí unas 120 personas que estáis siguiendo esta mesa redonda queremos que a todo el panel podáis trasladarnos las preguntas levantar la mano en caso de que queráis hacer la pregunta vía micrófono o si no escribirlas en el chat y Juan nos las irá pasando vamos a ver Luis Tatis coméntame un poco allí en Colombia porque Luis trabajáis en Colombia fundamentalmente vosotros si principalmente en Colombia coméntame cuáles son un poco las lo que tú crees que de aquí en el 2014 cuáles van a ser los proyectos que más hagáis con Bonitasoft allí en Colombia yo veo muchas oportunidades en áreas administrativas de empresas con una carga alta de transacciones empresas del sector retail y en consumo masivo en donde el volumen de facturas es muy alto donde tienen una gran cantidad de sitios y sucursales y lo que hemos visto es un gran interés de empresas en automatizar y controlar sus costos relacionados con los procesos de las áreas que gestionan estas divisiones al interior de estas compañías pienso que en Colombia se ha como estamos con una fase de democratización del BPM y complementando algo de lo que hablaban ahorita en la teleconferencia en la charla anterior ahora hay una visión más fuerte del proceso más que de la tecnología entonces pienso que va a haber bastantes oportunidades relacionadas con optimizar procesos de áreas administrativas de empresas grandes vamos a ver tenemos una mano levantada de Everardo vamos a ver Everardo Everardo hola buenas Everardo Alpuche te ha abierto el micrófono Everardo tenías la mano levantada buenos días hola buenos días Everardo desde donde nos llamas Monterrey en México fantástico adelante Everardo preguntarle a Olivia o a Eduardo nosotros aquí en México somos partners y distribuidores de Talent la pregunta concreta es entendemos que Talent tiene una alianza estratégica con Bonita Soft basado en esa alianza estratégica y que nosotros somos partners de Talent podemos comercializar Bonita Soft o debemos de ser partners directos de Bonita Soft buenos días Adelante adelante yo voy a empezar a la pregunta Talent y Bonita Soft como lo habían dicho son dos empresas que tienen una alianza estratégica más precisamente en UEM es decir que parte de la herramienta de Bonita Soft está dentro de la herramienta de Talent mientras tanto las compañías son dos compañías muy diferentes y para contestar precisamente a la pregunta tiene que tener una alianza con Bonita Soft para ser partner oficial de Bonita Soft y entonces le ruego que contacte a Olivia o a Eduardo para poder poner esto en marcha si quiere obviamente muy bien muy bien muchísimas gracias desde Monterrey ya habéis visto que es muy fácil participar y siempre vamos a dar preferencia a aquellos que levantáis la mano porque queréis hacer preguntas vía micrófono a ver Juan trasládanos alguna de las preguntas una pregunta que te haya parecido más interesante al panel Juan pues sí por ejemplo Guillermo Nava nos pregunta que los procesos de una empresa pueden ser varios ¿por dónde recomiendan empezar? y si ese que recomiendan aplica poder apoyar con la HTA punto es que pero bueno un poco indicarnos ¿por dónde se recomienda empezar? ¿por qué procesos? o si hay un proceso específico yo creo que es importante quizá los expertos nos lo dirán ahora lo mejor será empezar por esos pequeños procesos ¿no? quick to win antes de empezar de tratar de abordar procesos excesivamente amplios ¿no? pues habría que empezar por los procesos que generen valor para la empresa procesos que sean fáciles de implementar y que el cliente como antes lo dijo la persona de Argentina estén de acuerdo en poderlo poner en marcha automatizarlo yo quisiera agregar a lo que está diciendo Carlos que una forma fácil de empezar con procesos es a través de la versión efficiency que tenemos nosotros que como yo les estaba comentando antes viene ya con algunos templates con algunos procesos que puedes implementar muy fácilmente ya están preparados estos procesos los puedes ajustar un poquito de acuerdo a la necesidad que tenga y puedes entrar en producción muy rápidamente esa es una forma muy sencilla de procesos de recursos humanos procesos de procuraduría etcétera entonces hay varios procesos que puedes tomar de la librería y ponerlos en producción rápidamente os recuerdo que tenemos desde París a Eduard no sé cuál es el nombre de un técnico o sea que si tenéis alguna duda técnica tenéis ahora la oportunidad porque siempre cuando se lanzan preguntas técnicas bueno pues los que no somos técnicos nos asustan un poco pues ahora tenemos ahí un técnico si tenéis alguna pregunta se la trasladaremos al técnico de París bueno Juan trasladarnos alguna no veo ninguna mano levantada recordar si queréis participar directamente vía micrófono levantar la mano accionando el botoncito que aparece en el panel de control no sé Ruth si querías comentar algo yo Luis ah Luis ok si no pues desde mi punto de vista hay dos dos factores importantes a tener en cuenta el primero es que uno aborde un proceso en donde le genere ganancias tempranas a nuestros clientes ya los proyectos de años o incluso más de seis meses para mostrar resultados para un cliente es muy largo en esto del DPM y lo segundo es abordar un proyecto en el cual como partner y como proveedor uno garantice que es exitoso entonces por ejemplo abordar un proyecto con la acción community pensando después de mirarlo a la acción teamwork es un error porque probablemente sea mejor desde el inicio mostrar un buen resultado con la infraestructura que realmente el cliente necesita para que después pueda tener profundidad en el proyecto con más procesos y más cosas hacia el futuro muy bien si alguno de los panelistas ya que os veo Ruth Luis Carlos y Eduard queréis hacer una pregunta levantar la mano eso sí así a mano que os veo y yo os doy paso ok vamos a ver a Sergio Alonso tiene la mano levantada le abro el micrófono hola Sergio ¿qué tal? Sergio Alonso te ha abierto el micrófono tenías la mano levantada Sergio no sé si quieres hacer alguna pregunta te has mutado bueno Sergio luego tendrás una oportunidad Daniel la he escrito también por chat es relacionada con partners dice que si se entra como partner experto ¿cómo es de complicado subir al nivel virtuoso? si es complicado dar ese paso a ver pues el programa de partners es hecho para que cada uno pueda lograr el valor añadido que quiere y para que no sea demasiado complicado para cada uno así que para migrar el experto virtuoso a maestro tanto Carlos que Luis le comentarán porque lo han hecho la idea no es muy complicado es bastante sencilla solo unas reglas y compromisos por ambas partes a tener y a conversar para poder montar un negocio que sea un negocio que traiga valor añadido para ambas partes y que ambos podamos traer el valor añadido necesario a los proyectos clientes bueno así como comentan básicamente es comprometerse con la herramienta con los clientes a fin de sacar proyectos exitosos casos de éxito que nosotros hemos venido trabajando en este año y básicamente apoyarnos entre Bonitas y nosotros para sacar los proyectos adelante el compromiso es lo que va a permitir que sigamos mejorando en el tema de de partnership como tal mira Ángel Mendoza te abro el micrófono has abierto has levantado la mano apretando el iconito Ángel ¿estás ahí? sí acá estoy ¿de dónde nos hablas Ángel? lo saludo acá desde Ecuador fantástico hablas desde ¿eres un consultor? ¿eres un cliente final? no un usuario mi pregunta va dirigida a Luis pero si también podría saber después la opinión de Carlos es porque acá estamos trabajando en el sector público y una un ministerio ha decidido o sea por medio de una consultora trabajar con Bonitas pero me 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 lo que dijo Luis respecto a que es un error comenzar con la versión community y después quiere pasar a la teamwork porque de repente por las funcionalidades y todo esto el problema es que en el sector público acá en Ecuador para participar en estos proyectos debes empezar con software libre entonces no sé si Luis podría hablar un poquito más a qué te refieres con un error o qué tan difícil podría después ser migrar del community al teamwork o a las versiones más superiores bueno primero que es algo que tú acabas de decir y es algo con lo cual nosotros en Colombia normalmente trabajamos comercialmente es que normalmente aquí en estos países relacionamos el open source con gratis y eso es la primera idea que hay que quitarse de la cabeza las versiones teamwork y efficiency también son versiones open source mi comentario va relacionado a que normalmente las versiones de teamwork y efficiency son versiones hechas para uso corporativo en donde ya está pensado de manera más robusta temas de concurrencia y usabilidad adicionales a la versión digamos la que aquí normalmente se usa como gratis entonces mi punto es que si tú quieres arrancar un proyecto de manera exitosa montando buenos resultados tienes que montar una buena cantidad de usuarios que tengan la experiencia con la herramienta y esto te lo habilitan las versiones de pingol hacia arriba complementando lo que Luis comenta bueno es verdad lo que también nos comentan de la situación en Ecuador que siempre desean comenzar con la versión community como venimos trabajando nosotros es un plan piloto que si se lo puede hacer en la versión community pero que no se lo ponga en producción sino que sea solamente para validaciones internas que la gente dentro de la institución entienda o comprenda cómo se maneja la herramienta pero una vez que se vaya a poner en producción todo el proceso o el análisis o el aumentamiento de todos los flujos concuerdo con Luis ya se lo debe hacer en una en una versión ya licenciada para sobre todo tener el soporte directo del fabricante que en este caso es Bonitasoft listo gracias muy bien muchas muchas gracias Ángel vamos a ver vamos a ver Juan la pregunta por ejemplo de Saulo me parece interesante Juan si por ejemplo Saulo Tapia nos dice ¿cuánto tiempo promedio toma implementar el software y un primer proceso es decir instalar el software hasta su arranque y un primer proceso? para Carlos o Luis pues yo pienso que pues hay muchas variables que incluyen en esto se podría decir que en el peor escenario hemos tomado tiempos de construir un proceso a producción de cuatro meses en el mejor escenario de una semana pero todo depende de que tan claros estén los requerimientos que quiera el cliente que tan profundo y que tan grande sea el proceso incluso si hay integraciones con las otras aplicaciones probablemente haya que revisar en detalle técnicamente que hay que hacer y esos tiempos impactan en el cronograma pero digamos en el peor de los escenarios el proceso más grande que hemos estado nos ha tomado hasta cuatro meses que es un tiempo muy corto para empezar un proceso grande bueno desde mi punto de vista igual el tiempo va a depender del levantamiento del análisis del flujo del proceso es decir si ustedes ya tienen diseñado el flujo del proceso pues el tiempo se acorta pero si es que hay que hacer toda la consultoría y meter metodologías para levantar el flujo del proceso pues va a alargarse el proyecto y una vez finalizada esa etapa de análisis que es la más importante pues entra ya la parte de implementación con BonitaSoft que si es que se lo hace íntegramente con BonitaSoft pues se demorará como dice entre semanas a un mes máximo pero si ya necesitamos hacer integraciones con base de datos gestor documental o en aplicativos externos va a depender de esos tiempos de integración pero los proyectos van entre tres cuatro meses proyectos grandes ¿no? bien bueno a ver a mí me gustaría hacer una pregunta a Ruth a Ruth Cerner aprovechando además que habla perfectamente español lo cual agradecemos siempre Ruth coméntame ¿os encontráis mucho con el cliente efectivamente que se cree que porque sois open source sois gratis? afortunatamente o desfortunatamente muy a menudo en el open source la idea es que hay muchas maneras de trabajar en modo open source open source quiere decir exactamente código abierto entonces abierto no tiene que ser gratis pero ya que hay muchas empresas muchos consorcios que trabajan como organizaciones para gubernamentales o con subvenciones gubernamentales etcétera su idea es más cerca de la investigación y desarrollo entonces idea de hacer avanzar el mercado en particular ideas proyectos etcétera más bien que montar empresas cuyo propósito es poder mantenerse en el mercado y poder desarrollarse así que ya que hay estas diferencias y dentro de estas posibilidades hay muchas otras también esta idea que hay que aclarar cada vez nuestra manera de hacer open source y nuestra visión del mundo open source y de lo mejor añadido de la versión gratis de nuestra community así como de nuestras versiones empresas y de subscription que nos vamos subscription pack como lo han visto en las presentaciones excelentes de hasta ahora y pues explicar bien las diferencias entre los modelos y las maneras de trabajar y el modelo añadido de cada uno muy bien me está preguntando gente que si quieren ser partners en vuestros que tienen que hacer supongo que dirigirse a eduardo dirigirse a olivia que email ponemos para que la gente se dirige si quiere ser partner vuestro pues muy sencillo partners at bonitasoft.com vale partners y desde ahí si partners at bonitasoft.com y desde ahí como lo puedes imaginar o lo pueden todos imaginar tenemos un proceso que aceptar la aplicación de partnership a la persona correcta para gestión eficaz pequeño proceso de gestión de partner y de gestión de red que también podemos vender ahí lo tenéis partners arroba bonitasoft.com que seguro que hay muchos que con la conferencia de hoy estáis deseando empezar a trabajar con con bonitasoft a ver y aprovechando Ruth que tenemos ahí a una persona técnica antes ha mencionado algo relacionado con el rendimiento no sé si Carlos no sé si Carlos Paz o Luis os acordáis que ha habido una pregunta antes relacionada con el con el rendimiento no sé qué nos puede decir del rendimiento que en todos los BPM es importante ok Olivier te dejó hablar si permítenme permítenme pues añadir algo sobre el rendimiento hemos en esta versión 6 creado un motor que está enfocado a proveer el mejor rendimiento que podemos sobre una herramienta BPM estamos basado en tecnologías Java que seguramente muchos conocen usamos frameworks Java como Hibernate IHCache Spring que nos garantizan tener el mejor rendimiento que podemos para cada vez manejar más y más peticiones al día ahora estamos trabajando con proyectos que tienen hasta millones de peticiones y todas esas peticiones las trabajamos con un motor que está en modo cluster si lo necesita en modo alta disponibilidad o en modo alto rendimiento luego siempre hay que tener en cuenta que un proyecto BPM se va a conectar con muchos sistemas y estamos un poco en el medio de toda esta infraestructura y entonces el rendimiento va a depender de toda la infraestructura del sistema de información no solo es del BPM pero nosotros queremos garantizar que el BPM no va a ser el componente que va a bajar el rendimiento en el sistema de información Olivia ahora que estás hablando agradecerte también el español la verdad es que veo que como veis todos los que estáis aquí presentes Bonitasoft ya a partir del nombre y del fundador que es español también bueno pues es una empresa que quiere mucho toda la parte latina y como veis todos hablan perfectamente español Olivier me pregunta aquí Sergio dice Bonitasoft sobre qué sistemas operativos puede ser instalado Sergio Alonso es una muy buena pregunta y la respuesta es muy simple donde corra Java se puede instalar Bonita Bonita está basado en la plataforma Java entonces que sea Linux que sea Mac o que sea Windows podemos instalar Bonita tanto el estudio que permite desarrollar diseñar los procesos que la plataforma de ejecución que también está basada en Java entonces se puede instalar en un servidor Windows en un servidor Linux sin ningún problema muchas gracias Olivier Juan alguna pregunta más si además también de Sergio dice que si es complicado la migración entre una versión de Bonitasoft a otra la pregunta es muy importante porque nosotros tenemos un ciclo de nuevas versiones que cada año vamos a sacar nuevas funcionalidades ¿vale? entonces es muy importante que tengamos script de migración que tengamos una migración que sea automatizada lo máximo que se pueda para siempre cada año dar esas funcionalidades nuevas de la manera más fácil que se pueda recordaros que podéis participar en directo o vía micrófono no tenéis más que levantar la mano accionando el botoncito y os daremos paso por micrófono nos gusta mucho escucharos directamente aunque también agradecemos lógicamente todos aquellos que nos estáis haciendo las preguntas escribiéndolas si queréis hacer preguntas vía micrófono accionar el botoncito levantar mano del panel de control vamos a ver eduardo olivia carlos luis a todos os hago la siguiente pregunta un poco relacionada con la presentación que nos ha hecho juanjo del agua él comentaba digamos es un dato que se puede ver desde el punto de vista positivo o negativo a ver que os parece a vosotros él ha dicho que menos del 10% de las empresas en argentina posiblemente podamos extrapolar el dato al resto de latinoamérica tienen funcionando un BPM esto se puede ver desde el punto de vista positivo porque hay una gran oportunidad de al 90% restante que los partners que nos están escuchando ahora vayan a implementar el BPM de bonita soft o se puede ver desde el lado negativo que quizá todavía no existe una conciencia o un conocimiento posiblemente por parte de las empresas latinoamericanas de la importancia que tiene el BPM ¿cuál es vuestra visión? ¿oportunidad o por el contrario dificultad de hacer entender lo que es el BPM? ¿quién quiere hablar primero? Luis adelante bueno yo pienso que es una oportunidad la forma como se abordan los proyectos de BPM o como se han abordado históricamente pudo haber sido una forma equivocada porque están relacionados directamente con un alto costo y un alto desgaste como te explicaba y con proyectos que incluso en algunos casos no se terminaran nunca yo pienso que el reto nuestro es más que hacer vender un proyecto de BPM es vender proyectos que optimicen procesos y que generen beneficios y en la medida en que hablemos de procesos y no de la tecnología pienso que ese mercado que no ha accedido a esta tecnología lo va a hacer de pronto hasta de manera involuntaria simplemente por una necesidad de ser más competitivo en su negocio ¿Alguno más? Bueno en nuestro caso puedo como experiencia aquí en Ecuador puedo hablar de que en nuestro caso hemos tenido que socializar la herramienta a entidades del gobierno a entidades públicas y de la misma forma como lo estamos haciendo ahorita socializar lo que es el BPM y bueno en este caso Bonitasoft para que la gente vaya conociendo que hacen estas herramientas la facilidad con la que se puede implementar y esta es una oportunidad para tener nuevos clientes a futuro Adelante Ruth Sí solo para dar un poco de contexto más el mercado del BPM no es nuevo es un mercado que tiene algo como 20 años y viene de un mundo de calidad de gestión más o menos top down de empresas donde la gente buscaba mucho control mucha gestión compatibilidad pero seguimientos de instrucciones y más más que todo es decir más para controlar a la gente más bien que cualquier otra cosa y lo que cambia Bonitasoft y el éxito de Bonitasoft es más bien al nivel de cambiar las percepciones el BPM visto por Bonitasoft está aquí para ser democratizado es para lograrlo la oportunidad de hacer las cosas necesarias pero no más para que las cosas se concreticen como deben concretizarse y dar paradójicamente más autonomía a la gente si vemos a la visión de Bonitasoft para el futuro lo que montamos son sistemas donde seguramente hay que cumplir con las normas reglamentales gubernamentales de la empresa etc pero también más dar flexibilidad a cada usuario para poder construir el 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 paterno el paso su manera de trabajar que sea la más útil en la versión 6 que tenemos ya pueden ver que hay el concepto de subtareas yo tengo una cosa a probar pues no sé cuánto presupuesto me queda sea no hago nada y el proceso se ha acabado aquí sea puedo pedir información a un director financiero pues cuánto dinero me queda en mi presupuesto si o no lo puedo aprobar etc y entonces estos emails que este flujo que paraliza el proceso pues lo hemos decidido de integrar dentro del proceso para poder seguir estas cosas en modo mucho más activo proactivo quizás cambiar una interfase del formulario si es necesario si vemos que todos los usuarios hacen la misma pregunta quizás cambiar un poco el flujo del proceso quizás adaptarlo dar a todos la posibilidad de interactuar con el proceso para más bien hacer su trabajo muy rápidamente en modo más eficaz y dentro de las límites y de las reglas de la empresa y pues del mercado al cual pertenecen fantástico vamos a ver tenemos a ver hay un par de preguntas que se las voy a hacer a Olivier vamos a ver Olivier me comentan por una parte hay una pregunta que ahora no encuentro que era algo así como que perfil técnico que perfil técnico se exige para personalizar Bonitasoft para trabajar con Bonitasoft hay otro desarrollador independiente que también dice algo parecido es decir ¿cuál es el perfil o el nivel técnico o qué tipo de digamos de lenguajes se requiere para personalizar Bonitasoft? bien la herramienta que estamos construyendo queremos que sea fácil de usar para la mayoría entonces lo que hemos librado es una herramienta que en la cual se puede diseñar un proceso y se puede implementar un proceso con muy poco conocimiento de programación obviamente se requiere escribir una condición como si el precio de la factura es mayor de 5000 entonces pues voy a ir a la tarea de validación de una persona o la tarea de validación de otra persona digamos todo lo que son los procesos se pueden implementar con un nivel de conocimiento bastante con un nivel de conocimiento técnico perdón bastante bajo lo que sí va a hacer falta es si se requiere una integración con un sistema si por ejemplo quiero conectarme al sistema de SAP pues voy a necesitar conocimiento para integrarme con este sistema o si quiero construir una integración que no está por defecto en bonita entonces esto lo hacemos en trabajo luego si se requiere una personalización muy grande de las interfaces web entonces se requiere un conocimiento web resumiendo para construir los procesos la idea es que la mayoría de las personas lo pueden hacer luego para integración estamos con tecnologías Java y para el diseño web estamos con las skills web que están bien recordaros que estoy haciendo muchas preguntas escritas de hecho había alguna mano levantada y se ha bajado recordad que si queréis hacer una pregunta por micrófono nos gusta mucho escucharos no tenéis más que accionar el botoncito levantar mano que veis en el panel de control no tardéis mucho porque no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo recordad levantar la mano accionando el botoncito Juan leenos alguna pregunta más de las muchas que estamos teniendo pues si la verdad que hay bastantes por ejemplo nos preguntan ¿cómo es de sencilla y eficiente la integración de Bonita Soft hacia bases de datos propietarias o se utiliza alguna base de datos ya preestablecida? vale el motor de Bonita el que ejecuta los procesos necesita trabajar con la base de datos para guardar el histórico de ejecución este histórico como estamos basados en tecnologías open source como hibernate lo podemos guardar en cualquier base de datos del mercado que sea Microsoft que sea Oracle o que sea MySQL podemos guardar todo este histórico en cualquier de esas bases de datos ok vamos a ver una pregunta que os lanzo a todos en relación a la competencia ¿por qué hay que elegir Bonita Soft? empezamos por Ruth que se está riendo mucho es como respirar no hay otra posibilidad ¿les ayuda? no de verdad hemos hablado había una pregunta unos minutos atrás a propósito de las skills y de conocimientos que hay que tener respecto a Bonita Soft Olivia ha mencionado tecnologías Java y desarrollo etcétera pero yo diré que más bien no es la más importante la parte más importante de un proyecto Bonita el éxito de un proyecto BPM en general es la capacidad de todos a compartir información a entenderse y a poder poner en marcha un proceso que haga lo que tenía que hacer al inicio entonces la parte más importante es la comunicación entre el equipo funcional el equipo técnico y que cada uno pueda entender el otro y el producto Bonita BPM tiene esta particularidad que tiene una interfase para cada uno tiene una interfase para el grupo funcional donde se crea el proceso que las personas de negocio pueden decir que sí o que no era lo que querían y después pues que la información se busque con un API Java que se busque con un conector o que se busque con un desarrollo o dos pues no les importa siempre y cuando se hace en el tiempo necesitado misma cosa para las interfaces y más o menos la posibilidad que damos a todas estas partes de este proyecto de interactuar de hacer casi prototipos a medida cada vez y decir que sí es lo que queremos o no ahorra mucho tiempo ahorra mucha energía ahorra mucho dinero y hace que a la fin cada uno es una parte activa del proceso y del proyecto y eso ayuda también en la gestión de cambio que es uno de los desechos principales de un nuevo proyecto un nuevo proceso de plan y entonces esta metodología consubstencial es decir que está dentro del código del código del proyecto del producto es una cosa que es muy particular para Bonitasoft a ver Luis explícanos por qué escogisteis Bonitasoft por qué crees que Bonitasoft porque bueno hay muchas herramientas en el mercado tampoco sé si trabajáis exclusivamente con Bonitasoft en BPM sí y de hecho nuestra experiencia es bien interesante porque nosotros teníamos nuestra propia plataforma de BPM de hecho era en Puconet y cuando hablamos con Bonita y cuando decidimos no sé qué ir a nosotros desarrollando una herramienta sino cambiando nuestro modelo de negocio incluso miramos otros competidores incluso actuales de todos nosotros yo pienso que hay un tema importantísimo que por lo menos pasa aquí en Colombia y es que el modelo de licenciamiento y el modelo de negocio que está planteando Bonitas hace que los proyectos en BPM cambien bastante en su enfoque porque si tú preparas hace cuatro años cinco años casi que desde el diseño había una restricción a la cantidad de usuarios que se iban a montar en herramientas porque eso le impactaba directamente al costo al cliente y entonces se volvía un círculo vicioso porque tendría que ser un proyecto de demasiado impacto que apalancara la cantidad de usuarios que le cobran la competencia a los clientes con Bonitas tú puedes hacer un proceso muy sencillo y darle un alcance para que toda la compañía lo use y ese digamos es un factor importante porque en la medida en que la gente lo usa a nuestros clientes se les abren digamos los ojos sobre o se dan cuenta que pueden hacer muchas más cosas y ese ciclo de mejoramiento continuo realmente se da sin el limitante de ver qué áreas o qué áreas entran o qué no entran y además sin sentarse cada vez a la mesa a negociar un nuevo licenciamiento para poder crecer nosotros tenemos de los clientes solo dos o tres hemos tenido que sentarnos a la mesa porque ya quieren montar muchísimos usuarios y pues ahí sí hay que intentar el número de procesadores o la infraestructura hay que volver a la más robusta pero no hay una comunicación que incluso personas que solo entren una vez antes al DPM no se vuelven una barrera para el cliente para poder abordar el negocio o el proyecto con el alcance Carlos coméntanos por qué elegisteis Bonitasoft frente a otras herramientas de BPM Bueno nosotros como Magmasoft utilizamos herramientas open source y cuando decidimos entrar en la línea de BPM consultamos obviamente en Gartner cuáles eran las mejores herramientas de BPM en open source las características que cada una de estas brindaba y vimos en Bonitasoft la viabilidad para implementar proyectos de forma fácil y productiva básicamente algo que nos interesaba mucho eran los KPIs porque aquí solicitan mucho es decir una vez que está implementado el proyecto está automatizado el proceso sin embargo para poder realizar una reingeniería del proceso si es lo adecuado necesitamos de los KPIs y de los indicadores necesarios para poder identificar donde hay cuellos de botella o si la herramienta como tal está agregando valor al cliente como tal otro tema importante es que bueno nosotros trabajamos con Alfresco de igual manera como gestor documental y en Bonitasoft nos permite hacer esa integración de forma nativa como decir o natural más bien dicho y fueron todas estas características las que nos guiaron hacia Bonitasoft como tal tenemos una mano levantada por parte de Darío Macías a ver Darío Macías te voy a abrir el micrófono hola Darío hola buenas tardes saludos desde Ecuador muy bueno escuchar a una comunidad que pues busca de mucha manera incluirnos de forma constructiva y totalmente eficiente en lo que es el desarrollo de SOB una inquietud aparte de lo que es el portal especial de Bonitasoft que comunidades nos recomiendan para aquellos que empezamos el estudio en esta interesante rama de desarrollo porque muchos de ustedes cuando han desarrollado pues empiezan a establecer sus bitáforas en sitios oficiales y empiezan a publicar contenido que nos puede guiar en el desarrollo a nosotros esa es la inquietud muchas gracias supongo que te referirás Darío a a a blogs o comunidades online correcto sí ok pues bueno aquí a lo mejor también creo que sería interesante creo que sería interesante por parte vuestra de Bonitasoft sobre todo qué tipo de si tenéis algún tipo de comunidad o blogs en los que los desarrolladores puedan un poco consultar dudas y saber cómo introducirse al desarrollo sobre Bonitasoft no sé si podéis dar alguna url sí claro en Bonitasoft es el sitio comunitario donde tenemos bastante información acerca del producto tenemos también varios ejemplos donde puedes empezar a conocer la herramienta ahora yo te recomendaría Darío y a todos los otros interesados en aprender sobre Bonitasoft y en sobrepasar la curva de aprendizaje rápidamente les recomendaría pues que tomen uno de los cursos que ofrecemos tenemos varios cursos técnicos como les comentaba antes y esto pues les permitiría tomar el conocimiento muy rápidamente al igual que certificarse en la herramienta un buen lugar para empezar les repito Bonitasoft.org y además de esto pues también los cursos que les ofrecemos que son muy completos quedan certificados y pues es un conocimiento que viene directamente de nosotros Mira, aquí me preguntan relacionado con la formación desde El Salvador que por cierto Maxis que antes hemos abierto el micrófono y nosotros siempre desde el punto de vista digamos de ayudar a todos los países de Latinoamérica a desarrollarse con el software quería por ejemplo que me explicarais en El Salvador qué presencia tiene ahora mismo Bonitasoft buscáis partners en países como El Salvador Nicaragua que no son a lo mejor países digamos tan evolucionados a lo mejor técnicamente como pueden ser Colombia Ecuador Perú Argentina Chile en estos países Eduardo Ruth como por ejemplo El Salvador Honduras Nicaragua qué presencia tiene Bonita y desde un punto de vista de una empresa como vosotros cuáles son las perspectivas en países de este tipo adelante Eduardo tal vez yo puedo contestar a esta pregunta en Latinoamérica pues hay varias cosas por un lado tenemos los proyectos de gobierno que estamos empezando a ver más y más a menudo en países como El Salvador como Nicaragua como Honduras como Costa Rica donde soy yo y también tenemos empresas locales que son bastante fuertes bastante grandes que son muy innovadoras empresas bueno como te digo soy de Costa Rica yo conozco bastante bien el mercado costarricense hay empresas que son enormes para el tamaño del país igual sucede en Nicaragua igual sucede en Salvador y hay empresas que incluso pues van pues afuera de sus fronteras eso no es nada raro entonces yo pienso que que estos países que están mencionando igual tienen hay mucha hay una oportunidad muy grande hay hay gente que conoce el BPM que empieza a buscar BPM que conoce el Open Source que ve herramientas como Bonitasoft que las vienen a buscar y y definitivamente pues si no se debe pues para nada menospreciar estos mercados pienso que hay una oportunidad muy interesante allá también por ejemplo en El Salvador tenéis partners ya en El Salvador tenemos partners tenemos un partner si recuerdo bien y tenemos ya vendidos algunos proyectos con gobierno fantástico bueno vamos a ir despidiéndonos ya de esta interesantísima conferencia de gran con gran éxito de público y yo creo que también de contenido vamos a ver Juan un par de preguntas más que trasladaremos al panel pues sí más que una pregunta casi es una bueno una exposición por su longitud Paula Magallanes nos pregunta y nos dice que bueno a nivel mundial las pymes ocupan un gran bolsete 95-98 del total de las empresas para este tipo de empresas empezarían con la versión community para los pilotos cuál sería el promedio de inversión que tienen que hacer este tipo de empresas tendrían que trabajar con teamwork efficiency etcétera no sé si Eduardo Luis o si yo yo además aquí aquí agregaría y antes de que me contestarais efectivamente antes además Juan José de la ACUA ha mencionado la diferencia entre la gran empresa y la pyme en un principio el BPM ha sido en el fondo conocido por por ejemplo la adopción que ha tenido o la buena recepción que ha tenido en grandes empresas por ejemplo de banca en bancos en seguros en telecomunicaciones muy bien eso está muy bien ¿qué ofrece Bonitasoft a la pyme? es decir porque al fin y al cabo la pyme tanto en muchos países de Europa como en muchos países de Latinoamérica es el gran mercado o sea el gran mercado no son Telefónica Banco Viva o Vizcaya y cinco empresas más son la pyme que son el 95% bueno Bonitasoft ¿es un BPM para la pyme o es un BPM solo para la gran empresa? ¿es un BPM? yo la pregunto si me permiten Bonitasoft es una empresa es un producto y es una metodología y una manera de trabajar que se equipara adaptarse a todos de los más de 700 clientes que tenemos a través del mundo tenemos pymes muchos tenemos grandes empresas pero también tenemos proyectos de pymes dentro de las grandes empresas es decir pequeños proyectos departamentales como proyectos de gran empresa en pymes y entonces proyectos muy críticos para la empresa y si no pues si dejan de funcionar pues la empresa puede dejar de funcionar también al mismo tiempo es decir que el trabajo de la empresa no es importante para nada nuestra manera de trabajar es como la han dicho muy bien Carlos Luis es de evaluar el retorno sobre la inversión que queremos lograr cómo lo queremos hacer cuánto tiempo nos tomará hacerlo y cómo hacer para lograr resultado lo más rápidamente posible en modo más eficaz posible pues tenemos más personas de buena vida que se interesan al mercado entonces y el tema aquí para nosotros es más que todo retorno sobre inversión y hacer que cada vez que uno invierte un dólar un euro cualquiera la moneda pueda recuperar más bien diez o más veces la inversión hecha por los resultados gracias a los resultados logrados por el proceso no sé si queréis añadir algo más ok Luis adelante yo pienso que de la pregunta que hacían para no repetir lo que también dijo Ruth yo pienso que la entrada entiendo que sería el mapping board y pienso que se ha pensado en un esquema en el cual caben tanto las pines como las grandes empresas porque es un esquema en donde puedes arrancar una base económicamente factible para armar un modelo de negocio en el cual haya retorno de inversión independientemente de que sea grande que tiene la empresa y si ya es muy grande pues sumarle muchos recursos para poder masificar y creo que esa es como la filosofía entonces pienso que si hay un enfoque comercial adecuado al futuro ese nicho de mercado bonita seguramente en estos países va a tener buenos resultados muy bien bueno vamos a ir terminando yo creo que es la última oportunidad para participar vía micrófono a ver Saulo Tapia Saulo si hola buenas tardes acá en México y buenas tardes hoy en París y Argentina mi pregunta es la siguiente nosotros somos una pequeña compañía que también somos una pyme como lo mencionaba y para poder crecer queremos adoptar como partners esta nueva herramienta pero obviamente como muchas compañías la inversión es algo complicado poder tener un caso de negocio es importante para adquirir inversión y más en productos de este tipo que no son que son productos que se tienen vistos principalmente para empresas muy grandes como como podemos ser las pymes que queremos ser padres bonita como podemos ser para poder llegar a adquirir estas prácticas de una manera sencilla ¿por qué la pregunta? porque mencionaba por aquí Luis en la plática que la versión comunica no es la versión más apropiada para bancar ¿verdad? ya que es la versión gratuita ¿cómo podemos ser para llegar a tener llegar a adoptar la herramienta? primero nosotros las compañías queremos ser partners y para después poder llegar a nuestros clientes si alguien puede responder sobre esto Ruth Eduardo Ruth Eduardo ábrete el micrófono perdón bueno estaba hablando solo yo Saulo ¿sí? correcto Saulo lo tienes en lo tienes en micrófono o sea que Saulo si quieres comentar lo que dice Eduardo tienes el micrófono abierto adelante Eduardo una de las cosas que yo comentaba al principio es que uno de los objetivos que teníamos como empresa es democratizar el BPM tanto el uso del BPM a nivel institucional y pues una forma de democratizarlo es teniendo un producto libre que es bastante fuerte bastante robusto ahora pienso que cuando Luis dice que es mejor empezar con una con una versión como la versión Teamwork o como la versión Efficiency o Performance pues es por el tipo de proyectos también que está llevando Luis que son proyectos pues bastante complicados como viste en su presentación habrá algunos proyectos más sencillos que podrás realizar con una versión como la versión Teamwork perdón como la versión Open Source ahora a nivel de lo que es el Partnership pues como has visto tenemos tres diferentes niveles de Partnership el primer nivel es el más accesible para pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas la experiencia que tenemos pues vale la pena hacer el esfuerzo para entrar en este nivel y pues tienes el compromiso nuestro también de que podemos tratar de hacer cosas juntos no sé Ruth si quieres agregar algo ok si me parece muy bien muchas gracias Eduardo si quería agregar una cosa que es que al fin del día la idea es que pueda lograr un negocio que sea rentable y que se crezca correctamente y estamos aquí a nivel de un tesor para trabajar juntos con su empresa para poder montar el business plan que le venga bien que le permita de hacer las inversiones correctas para lograr los resultados necesarios y haciéndolo necesario es muy fácil de empezar haciendo ahorros al inicio diciendo pues eso no eso sí eso no eso no pero a la fin a la fin del día es como si necesita ir de un lugar a otro pues caminando no no le cuesta nada pero va mucho más rápido con el coche en modo completamente securizado por el producto entonces en unas palabras estamos aquí para ayudar a montar el business plan correcto que le ayude a crecer su negocio a hacer las inversiones necesarias para que sea tan interesante para todos bueno Saulo creo que has tenido de qué ciudad de México me estás hablando Saulo de Monterrey Monterrey fantástico de Monterrey de hecho hemos tenido ya por ahí alguna conversación con Olivia Jalil algunas conferencias para irnos integrando por aquí con ustedes y bueno realmente hay una cantidad de preguntas que se podrían estar haciendo la verdad muchas cosas que podríamos todavía ampliar pero bueno el tiempo el tiempo de premia algo que me gustaría por aquí adicional preguntar y no quiero dejar de serlo aunque se sale un poquito del tema es un poco de la parte por ejemplo nosotros si quisiéramos empezar con la versión Community de forma interna obviamente ir adquiriendo la experiencia ir creciendo para ahora sí darles servicio a nuestros clientes con Bonita Soft podemos empezar con la versión Community entiendo que sí pero obviamente queremos ir haciendo pruebas haciendo casos prácticos que sabemos que en el mercado nuestros clientes nos van a pedir como hacer integraciones con web services hacer integraciones con productos con SharePoint con Talent lo puedo hacer con la versión Community para yo poder ir adquiriendo ese conocimiento y en un momento ya empezar a darles servicio a nuestros clientes entonces depende realmente de lo que quiere hacer hay cosas que va a poder hacer obviamente hay cosas que van a ser más difíciles habría que ver en detalles lo podemos hacer con placer pero así yo diré que sí y que no lo que sé que no es una respuesta así que mejor mirarlo en detalles y las oportunidades también espero que sentándonos juntos vamos a encontrar las oportunidades más que mirarlo ahí tienes Saulo Saulo tienes ahí los e-mails de bueno supongo que si has estado en contacto con Olivia y también tienes el e-mail de Eduardo y el e-mail un poco general para partners de partners arroba bonitasoft cualquier problema y pues dirigidos directamente a esos e-mails Saulo muchísimas gracias se oye fantástico la verdad la comunicación desde Monterrey muchísimas gracias por participar gracias a ustedes bueno pues vamos a ir terminando ya llevamos ya bueno más de tres horas aquí tenemos a muchísima gente con nosotros todavía pero bueno todo se acaba yo os diría que bueno estáis atentos a tecnowebinars.com porque aquí vamos a tener seguro la agenda de webinars online de Bonita en español para los próximos meses tecnowebinars.com estaros atentos y seguro que encontraréis próximos webinars de Bonita Soft supongo que iremos segmentándolos también un poco por sector o por módulos o por funcionalidades traeremos más casos prácticos de Bonita Soft porque visto que hay un grandísimo interés por todo lo que tiene que ver con Bonita y el BPM seguro que vamos a seguir ofreciendo mucho contenido relativo vamos a empezar a despedirnos Ruth y Olivier muchísimas gracias por participar desde París además yo sé que para los franceses ya estas horas son muy tarde las 7 y 20 de la tarde ya es hora casi de estar cenando ¿no? nunca cerramos la Bonita Soft estamos siempre aquí para ir y muchas gracias a todos por participar en este evento y por estar aquí siempre me refería a cenar cenar de no cerrar cenar ya es hora de cenar ahí en París nada de nada no hacemos nada siempre trabajar ok muchísimas gracias Ruth y Olivier nos vamos de París nos vamos a a a Carlos Paz ahí a Ecuador Carlos muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy buenas tardes muchas gracias esperamos esperamos verte por aquí en otra ocasión seguro Luis en Colombia en Bogotá ¿no? sí en Bogotá muchísimas gracias por invitarme pueden contar conmigo para las próximas ocasiones que quieran volverlo a hacer está muy positivo el ejercicio fantástico pues nos tomamos nota Eduardo desde Grenoble que ya veo que ahí que te están apagando las luces sí efectivamente ya me están apagando la luz es que en París no cierran pero aquí en Grenoble sí trabajan más que nosotros pues no igual darle las gracias a todos los participantes tanto las personas que han venido interesadas también como las personas que han hecho esto posible hoy y pues esperamos hacerlo nuevamente más adelante Juan desde Madrid muchísimas gracias por habernos ayudado a transmitir las preguntas las muchísimas preguntas muchas se han quedado sin responder pero se las pasaremos a la gente de Bonitas Off y ellos os responderán directamente son muchas preguntas ¿no Juan? las que hemos recibido hoy pues sí lamentablemente como tú dices no se han podido contestar todas pero sí se las pasamos al equipo de Bonitas para que ellos bueno poco a poco vayan contestando así que nada saludos a todos también yo ya tengo hambre así que me voy a cenar dentro de un poco bueno y yo aquí desde San Cugat del Valle desde Barcelona que no he dicho antes dónde estaba yo estoy aquí en Barcelona saludaros a todos agradeceros el que hayáis participado recordaros un par de cosas como os he dicho estar atentos a tecnowebinar.com y lógicamente a la página web de Bonitas Off para siguientes eventos online es una maravilla esto de los eventos online sobre todo cuando tienes que llegar a un continente como América Latina que gracias a Dios habla el mismo idioma no bueno casi todo Brasil no pero bueno lo entienden es una maravilla porque no habría otra forma de llegar a todos vosotros no hay otra forma más que por radio y por televisión esto de internet es fantástico estaros atentos a tecnowebinar.com como digo para próximos eventos de Bonita y recibiréis todos un email con un link a la grabación íntegra de la conferencia por capítulos la podréis ver por capítulos con lo cual podréis ir viendo poco a poco porque son muchas horas poco a poco todo aquello que queréis ver lo podéis ver en dispositivos tablets en dispositivos móviles en laptops en PCs en lo que queráis lo importante es que lo veáis muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros haber participado aquí un saludo a todos y hasta la próxima adiós saludos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.